Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha, y te doy la más cordial bienvenida a mi curso de Webpack aquí en mi canal de YouTube totalmente gratuito. Este curso va a estar en un solo video, va a ser muy parecido al taller de maquetación que también puedes encontrar en mi canal de YouTube. GitHub, este video va a ser largo, pero no te preocupes, cada que yo vaya explicando un tema, vete a la descripción del video, ahí vas a encontrar todos los recursos como el artículo de blog que he escrito, el repositorio de GitHub con todo el código que vayamos haciendo paso a paso, algunos videos que te voy a recomendar que veas porque quizá tengamos que configurar o instalar algún software en particular y ahí vas a encontrar un índice temático con el segundo y el minuto exacto en el que voy viendo cada uno de estos temas. Entonces, sin nada más que agregar, pues vamos a comenzar con la introducción a Webpack. Webpack es un empaquetador de archivos para aplicaciones JavaScript modernas, totalmente configurable y a diferencia de los Task Runners como Grunt y Gulp, donde los procesos se van gestionando de forma separada, en Webpack se conoce el punto de origen desde el cual se va a compilar todo en un solo único archivo. Y Webpack va a crear una gráfica justamente de todas las dependencias que la aplicación en la que estás desarrollando necesita. Para ello va a ser uso de un archivo de configuración que se llama webpack.config.js, donde se van definiendo todos estos procesos de construcción en un objeto JavaScript. Muy importante, este archivo de programación JavaScript es, sí, un archivo JS, pero es un archivo que está escrito en el ambiente del lado del servidor Node.js. Es decir, no es JavaScript de los navegadores, es JavaScript del lado del servidor. Ahora, muy importante, Webpack tiene cuatro conceptos muy importantes. Muy importantes, las Entry, que son justamente los puntos de entrada. Ahorita, como te darás cuenta a lo largo que vayamos desarrollando esto, desde la versión 4, la verdad es que la configuración de Webpack se ha vuelto más sencilla, porque de la versión 3 hacia atrás, la verdad es que hubo un tiempo donde los desarrolladores nos comenzamos a cansar, a tener fatiga de primero configurar la herramienta, en este caso Webpack, con la que trabajábamos antes de poder meternos a la programación ya con el framework o la librería que íbamos a usar. Es por ello que, pues conforme van avanzando las versiones de Webpack, los desarrolladores de esta herramienta, que está alrededor del ecosistema de la librería de Facebook React.js, pues nos van facilitando más las cosas. Y también, pues han desarrollado, por ejemplo, particularmente hablando de la librería React, hay un proyecto que se llama Create React App, que es un builder que nos permite generar una carpeta para poder iniciar un proyecto inmediatamente y comenzar a desarrollar en React sin necesidad de preocuparnos por cómo tenemos que configurar nuestro entorno de desarrollo para que todo lo que hagamos en React compile. Entonces, ahora, esa herramienta Create React App, tras bambalinas, utiliza Webpack. Pero bueno, siempre es importante, como siempre te lo he dicho aquí en mi canal de programación, es muy importante que entiendas cómo funcionan tras bambalinas las cosas, porque en el momento que tú tengas que meterle mano, entonces es ahí donde puedes sacarle un máximo provecho. De hecho, esta herramienta que te comento, Create React App, tiene un comando que se llama Eject, que si tú lo ejecutas, pues justamente deja de gestionarte la configuración Create React App y te devuelve, digamos, el control de la configuración de Webpack. Entonces, pues justamente por eso he hecho este curso de Webpack, que es un preámbulo al curso que si tú ya vienes del futuro, seguramente está ya en mi canal de la librería React.js. Entonces, como te comentaba, Webpack tiene cuatro conceptos muy importantes. La Sentry, o los Sentry, que son los puntos de entrada, es decir, cuál es el archivo del que va a ser esa gráfica de la que te platicaba hace rato, y a partir de ahí va a ser las importaciones de las dependencias. El output, que es cuáles van a ser los puntos de salida, es decir, cuando ya compile todo a código, generalmente ECMAScript 5, donde se van a alojar esos archivos ya para que cualquier navegador lo pueda interpretar. También tenemos un tercer concepto, que son los loaders, que los loaders son archivos o paquetes más bien de Node, que nos van a permitir realizar transformaciones de archivos. Por ejemplo, a lo largo de este curso vamos a ver que vamos a tener que utilizar un loader para que Webpack pueda compilar e interpretar el código CSS. Otro loader para que pueda interpretar JSX, que es la sintaxis de React. Otro loader si quieres agregar la sintaxis de TypeScript. Otro loader si quieres agregar la sintaxis de Vue. Prácticamente para eso nos van a servir los loaders. Y finalmente, los plugins, que como en cualquier ecosistema, los plugins son componentes, módulos, que van a realizar una acción en concreto. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar un módulo para poder hacer, inyectar todas las dependencias al archivo principal HTML de nuestra aplicación. Otro vamos a utilizar para extraer el código CSS en una hoja independiente, etc. Entonces, pues vamos justamente a comenzar ya a ensuciarnos las manos con código en la siguiente sección. Pues vamos a comenzar con la parte interesante, la parte ya de escribir código para poder configurar esta herramienta Webpack. Este artículo que ves, te lo voy a dejar en la descripción del video, es un artículo que he escrito de los temas que vamos a ir tratando paso a paso. ¿Sí? Y bueno, antes de comenzar, muy importante. Recuerda que en ese mismo artículo vas a encontrar el enlace hacia la página oficial de Webpack. Y esta gráfica, pues perfectamente ejemplifica lo que es Webpack, un bundle, un empaquetador que, pues nos va a permitir gestionar todos los recursos de código y algunos assets de las aplicaciones que escribamos con librerías y frameworks modernos como React, Angular, Vue, etc. Bueno, entonces, es muy importante que leas la documentación. Mira que todos los conceptos que te comentaba en la introducción, las entry, los outputs, los loaders, los plugins. Ahorita vamos a hablar también de los modos. Aquí viene, aquí viene todo. ¿Sí? También, digamos que los loaders más utilizados, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar justamente este, el CSS Loader, para poder configurar el CSS. ¿Sí? O el Babel Loader para poder compilar código ECMAScript moderno a código, pues para todos los navegadores. Aquí viene, ¿sí? De hecho, si tú te despliegas en esta parte, ¿sí? Puedes ver toda la documentación, tanto de plugins, los loaders más importantes, esta parte cómo manejar diferentes entradas, cómo manejar diferentes outputs, ¿sí? Entonces, muy importante, ¿sí? Dale una revisada a los enlaces de la documentación. Y mira, aquí en mi artículo, aquí te estoy dejando los enlaces que yo considero más importantes, ¿sí? Bueno, entonces recuerda, de cualquier herramienta es muy importante la parte de la documentación. Y ahora sí, vamos a comenzar con la primer configuración. Vamos a comenzar con la primer configuración. Y quiero que vean que aquí yo tengo, pues, un editor de código Visual Studio abierto en una carpeta que se llama YouTube Webpack, que la he creado previamente en mi equipo de cómputo, pero ve que la carpeta está vacía, ¿sí? Entonces, lo que te pido es que te crees una carpeta justamente para que podamos comenzar. Ahora, muy importante, vamos a necesitar tener instalado Node. Entonces, en la descripción de este video, vas a encontrar los enlaces hacia unos videos donde te enseño a instalar Git, a instalar Node.js, e incluso si quieres manejar diferentes versiones de Node, también te dejo un video donde te enseño a instalar NBM, que es un ambiente que te permite tener varias versiones de Node.js. Muy bien. Ahora, recuerda que te dije que desde la versión 4, en el momento que estamos grabando este video, Webpack va en la versión 5. Y a partir de la versión 4, digamos que las configuraciones son más amigables, ¿sí? Digamos que ya nos ofrece varias cosas Webpack, ¿sí? Entonces, ahorita te voy a demostrar justamente que podemos empezar a utilizar Webpack sin la necesidad de tener un archivo de configuración, es decir, sin la necesidad de tener el archivo Webpack.config.javascript. Ahora, para ello necesitamos instalar vía Node las dependencias, ¿sí? Entonces, vamos a abrir aquí mi terminal, la terminal de Visual Studio Code. Quiero que veas que ejecuto el comando ls para que te des cuenta que no tengo nada en esta carpeta, ¿sí? Y vamos a inicializar un proyecto de Node.js, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar el comando npm init. Aquí me va a hacer una serie de preguntas. El nombre del paquete, la versión, descripción. Vamos a ponerle códigos del curso de Webpack de arroba John Mircha. El entry point, nada, ahorita los repositorios, palabras claves, pues vamos a dejarle Webpack. El autor, fíjense, este es un formato que ustedes pueden utilizar en todos sus repositorios de Git, en todos sus proyectos de Node, que es su nombre y entre pico paréntesis, su correo electrónico. De preferencia, el correo electrónico de su cuenta de GitHub. Y si quieren elegir una licencia, a mí me gusta trabajar con la licencia del MIT. Aquí confirmo que todo está correcto y listo. Vean que se va a generar el archivo package.json, ¿sí? Que va a ser el archivo de configuración de, en este caso, de mi proyecto. Ahora, muy importante, aquí necesitamos instalar dos dependencias inicialmente, Webpack y su CLI. Es decir, la interfaz de línea de comando que justamente nos va a permitir ejecutar todos los comandos que vayamos haciendo en Node.js. Entonces, Webpack y su CLI la vamos a instalar como dependencias de desarrollo. ¿Sí? Porque solamente las necesitamos en la fase de desarrollo de nuestra aplicación. Ya cuando la aplicación se despliegue, no. Por eso va a ser una dependencia de desarrollo. Si no sabes qué es una dependencia de desarrollo, te sugiero que te vayas a mi curso de Node. Ahí explico justamente todos estos conceptos. Entonces, vamos a ejecutar el comando npm install. El comando install tiene una acotación, una abreviación que es simplemente la letra I latina. Entonces, yo voy a ejecutar npm i menos d para especificarle que lo instale como dependencias de desarrollo. Y vamos a instalar Webpack y Webpack CLI. Separados por espacios en blanco y le doy Enter. Dependiendo de tu equipo de cómputo, puede ser que esto se tarde un ratito. ¿Sí? De tu equipo de cómputo y de tu conexión a Internet. ¿Sí? Entonces, cuando termine de instalarse, te vas a dar cuenta que en el package.json va a generar justamente ese árbol de dependencias con la versión exacta que ha instalado de Webpack y de Webpack CLI. Voy a hacer una pausa al video para que tú no tengas que esperar todo el tiempo que mi computadora descarga las dependencias. Entonces, nos vemos en... Perfecto. Gracias a la magia de la edición podemos ver aquí cómo ya se instalaron las dependencias. Y miren que en el package.json ya tenemos nuestro primer... Nuestras primeras dos dependencias de desarrollo. Vean que se creó un objeto llamado DevDependence en el JSON con la versión exacta de la CLI y Webpack. Ahora, muy importante. Prácticamente ya con esto podríamos empezar a utilizar sin la necesidad de configurar Webpack. Lo único que tendríamos que hacer es crear un comando que ejecute Webpack. Voy a borrar este de prueba. Y aquí en los scripts voy a ejecutar build. Y le voy a decir que ejecute Webpack. Entonces, con esto ya nada más yo tendría que correr en mi terminal el comando npm run build. npm run build. Y vamos a ver qué me responde la terminal. Miren, ahí ya está funcionando. Ahí ya está ejecutando el comando Webpack. Y vamos a ver qué nos muestra. Miren, nos arrojó un error. ¿Pero qué creen? El error es porque, miren, nos dice, oye, alerta. Aquí nos está hablando de que no hemos especificado un modo. Más al ratito vamos a hablar de eso de los modos. Pero vean que otra de las cosas que no pude encontrar es, no encontré el archivo, la carpeta source. ¿Sí? Recuerdan que yo les decía que desde la versión 4 Webpack se ha vuelto más sencillo. Sí, pero bueno, digamos, necesitamos agregar ciertas cosas. Entonces, fíjense, aquí en la raíz donde está nuestro archivo package.json, yo me voy a crear una carpeta source. Sí, y dentro de esa carpeta source, lo único que nos pide Webpack es tener un archivo que se llame index.js. ¿Sí? De hecho, nosotros podríamos hacer la modificación aquí en el archivo package.json, de que el archivo principal, este, main, sea, pues, justamente, source.index.js. Sí, ahora, en ese archivo index.js, pues, nosotros ya podríamos empezar a escribir líneas de código. Entonces, por ejemplo, miren, me voy a poner un console.log, sí, console.log que diga hola mundo sin configuración con Webpack. Y sí, vean que hasta el momento no hemos creado un archivo de configuración webpack.config.javascript. Entonces, miren, volvemos a ejecutar el comando. Y vamos a ver qué pasa. npm ran build. Ahí se está ejecutando Webpack. Y miren, nos sigue lanzando una alerta de que no hemos seleccionado el modo más al ratito De hecho, si miramos el artículo, miren que hay un tema donde vamos a ver el modo de producción y el modo de desarrollo Pero quiero que vean, si regresamos a nuestro editor de código, que ya ha compilado Y miren que me generó una carpeta dist y dentro de esa carpeta dist me ha generado un archivo main.js Mientras que este archivo index es mi punto de entrada, este archivo main que está en la carpeta dist es el punto de salida Y miren como ha transpilado literalmente el console.log que yo he ejecutado Entonces vean como es que sin necesidad del archivo webpack.config Podemos ya desde un inicio empezar a utilizar webpack Ahora sí, en la siguiente sección vamos a ver qué es eso de los modos Ahora vamos a ver los modos que tiene webpack Estos modos hacen referencia, digamos que al ambiente para el que va a empaquetar Si es un ambiente de desarrollo, es decir, mientras estamos desarrollando nuestra aplicación O si ya va a preparar el build para producción Entonces fíjense que acá vamos a agregarle a este comando build Una opción de la línea de comandos de webpack que se llama mode Una bandera que se llama mode Y le vamos a especificar e-production Y vamos a generar otro comando que se llame def Para que tengamos nuestro comando en ambiente de desarrollo Y el build que ya sería el build final Entonces aquí sería mode development Y entonces quiero que vean que si volvemos a ejecutar nuestro comando Npm run build Miren que vamos a ver si nos sigue arrojando ese warning Que teníamos acá Ahí está poniéndose a trabajar webpack Y ya está reconociendo el modo de producción Y vamos a ver Miren, me dice que ha comparado Ya ha este minificado y ha compilado con éxito Nuestro proyecto Si revisamos el archivo main.js Miren, aquí está El console.log que tenemos en el archivo original Ahora, ¿qué diferencia habrá con el modo de desarrollo? Pues vamos a ejecutar el comando Npm run depth Y vamos a ver qué es lo que hace De nueva cuenta, ahí está ejecutando la terminal Miren, acabó mucho más rápido Y generó código Pero ahora, vamos a ver el archivo main Miren todas las cosas que vienen Aquí en el archivo main.js Vean que vienen varios comentarios Por ahí unas evaluaciones De javascript Y es que justamente Esa es la diferencia Entre el modo de desarrollo Y ya el modo de build De hecho, conforme vayamos haciendo más código Al final vamos a hacer un despliegue De un hola mundo en React Un hola mundo en vanilla.js Y un hola mundo en TypeScript Se van a dar cuenta que al final El build va a minificar y ofuscar Nuestro código Mientras que depth Pues digamos que Lo ejecuta indentado Con algunos comentarios Y digamos que Sin tanta preparación Como para que Salga producción Y pese menos Entonces vean que aquí Pues justamente Ya está Ya podemos ver la diferencia Entre el modo de desarrollo Y el modo de producción Obviamente El de desarrollo está orientado Mientras nosotros estamos Trabajando la aplicación Y el build es ya Cuando prácticamente Vamos a empaquetar Para subir Y desplegar la aplicación A donde se vaya a ir Ahora Vean que Hasta el momento Yo todavía no creo Un archivo de configuración Webpack.config Y sin embargo Ya estoy empezando A trabajar con Webpack Ahora Muy importante ¿Qué pasa Si yo tengo la necesidad De que el punto de entrada No sea la carpeta source El archivo index Que me sugiere Webpack? Porque vean que esto Ya lo hace De manera automática Bueno Pues nosotros podemos cambiar Justamente Tanto el punto de entrada Como el punto de salida Y eso lo podemos hacer También Desde la línea De comandos de Webpack Sin la necesidad De utilizar Un archivo de configuración Entonces en la siguiente sección Vamos a ver Cómo poner Diferentes puntos de entradas Y salidas Con la CLI De Webpack Bueno Pues para hacer esto De Tener diferentes puntos De Entrada Y por ende De salida Vamos a crear Dos Comandos más Por ejemplo Vamos a crear El comando Que se llame Dep Foo Si Dep Guión Foo Ya saben La típica Juego de palabras De Foo Barbas Si Entonces vamos a hacer Algo así Acá Vamos a poner El comando Build Foo Para que tengamos Los mismos Si El predeterminado Y los De Foo Estos de Foo Me van a generar Una carpeta Foo Y dentro De esa carpeta Foo Bueno pues Vamos a tener Nuestro index Si Entonces fíjense Que le tendría Que agregar Yo aquí Le tendría Que agregar La bandera O la directiva Entry Del En la En el comando De Webpack Si Y aquí especificar La nueva ruta Ah Yo le voy a decir Oye La nueva ruta Va a ser Foo Vamos a crear Una carpeta Source Dentro de Foo Y que se llame Index.javascript El archivo Si Y vamos a decirle Que El punto de salida O el path De salida Output path Si Output path Y va a ser Dentro de Foo Una carpeta Que se llame Dist Y ahí va a arrojar El nuevo Main.js Y vean que esto Lo podríamos hacer Tanto para Dev Para el modo De desarrollo Como para el modo De producción Si Ahora Recuerden Para que esto No nos arroje Error Porque si no Nos va a decir No existe El archivo Index.source.foo Entonces vamos a crear Aquí Una carpeta Ay no Perdón Vamos a crear En la raíz Una carpeta Que se llame Foo Si Dentro de esta carpeta Una carpeta Que se llame Source Dentro de esta carpeta Un archivo Que se llame Index.js Y vamos a copiar Nuestro mensaje Del console.log Hola mundo Sin configuración Webpack Perfecto Ya lo tenemos Si Entonces Pues ahora Lo único que tendríamos Que hacer Es ejecutar El comando En PN Run Vamos a Primero Al Dep Foo Dep Foo Que es Nuestro Comando De la carpeta Foo En Desarrollo Entonces ejecutamos Le damos enter Y vamos a ver Que pasa Miren Ahí ya Está detectando Y miren Ya se compiló Y miren Que dentro de Foo Me genera una carpeta Dist Y aquí está Mi otro Archivo Main Y si yo En estos momentos Ejecuto el comando NPM Run Build Foo Pues ahora Se ejecuta El modo De producción De webpack Pero en la carpeta Foo Y miren Ahí está Sin los comentarios Simplemente El console.log Que Que Está empaquetando Y ahí están Cómo Podemos generar Distintos tipos de entradas Ahora Ustedes me dirán Oye ¿Y De dónde sacas esto? Recuerden La documentación Es nuestra amiga Entonces Acá De hecho vean que Dentro de la documentación Hay una sección Que dice CLI Que ahorita No la estoy viendo ¿Sí? API Entry A ver Creo que es en la parte De Ah sí Miren aquí está Dentro de API Se van a Learn more About O CLI Y miren que aquí están Todos los comandos Y todas las directivas Ahora Si ustedes De hecho No tendrían Por qué irse A la documentación Miren que si ustedes Ejecutan el comando Webpack Ups Estoy escribiendo En el package Si ustedes En la línea En la línea De comandos Ejecutan el comando Webpack Menos h O menos menos help Pues miren Que va a salir Todas las opciones Justamente Miren todas Las opciones Vamos a abrir Un poco más La terminal Vean que salen Todas las opciones Que podemos usar ¿Sí? Por ejemplo Vean que En lugar de haber Utilizado Outputpad Una abreviación De esa bandera Pude haber utilizado Menos O Y vean que aquí Nos da la descripción Y de cualquier manera Miren nos está mandando Justamente a la página Que les acabo de mostrar Para ver Toda la ayuda De la CLI De Webpack ¿Sí? Pues ahí está Esa es la manera En cómo Nosotros podríamos Cambiar Diferentes puntos De entrada Ahora sí Vamos a entrar A lo interesante Y lo interesante Sería Y es una De las razones Por las cuales Nace Herramientas Como Webpack Pues vamos a Transpilar Javascript Es decir Vamos a Transpilar Las nuevas Características Desde ECMAScript 6 Hasta ahora Que ya nada más Se llama ECMAScript Next ¿No? A versiones Viejas Es decir A la versión ECMAScript 5 Que todo navegador Actual Pues soporta Sin ningún Problema Y para ello Pues vamos a hacer Uso de El transpilador Babel Entonces En la siguiente sección Vamos a utilizar El loader De Babel Para poder Transpilar Código Javascript De nuestro Source A nuestra Carpeta This Vamos a ello Muy bien Entonces En esta sección Vamos a Transpilar Código Javascript A través De Babel Si te estás Preguntando Que es Babel Babel es un Transpilador De Código Javascript Nos permite Utilizar El futuro De nuestro Lenguaje En Las cosas Que incluso Pues los Navegadores Actuales No soportan Como los Navegadores Cada vez Van soportando Más rápida Las características Pues cada vez Es Este Digamos que Podríamos estar Trabajando de manera Nativa En javascript Sin la necesidad De utilizar Este tipo De herramientas Pero bueno Finalmente Como siempre Vamos Este Siempre se van Apareciendo nuevas Características Y los navegadores Todavía no las Soportan Pues Babel Se ha Posicionado Como la Herramienta Ideal Para transpilar Si Entonces por ejemplo Mira Lo que justamente Esta pequeña animación Que vemos aquí Esto Si Por ejemplo El template string Nos los convierte A una concatenación Natural Si nosotros Empezáramos a escribir Por ejemplo Variables con Const y let Pues acá nos van a generar Variables var Si Este Y ese tipo de cosas Entonces digamos Que todo lo que vino A partir de ECMAScript 2015 Hacia acá Lo transpila Babel Hacia el Javascript Viejo Si Entonces Bueno Pues Fíjense Que aquí vamos a ver Justamente El concepto De los Loaders Si De los Loaders En Este En Webpack Entonces Vámonos A nuestra A nuestro Proyecto Si Y aquí Hay que instalar Una serie De Dependencias Si Las dependencias Que vamos a instalar Son El Babel Loader Si Entonces aquí De igual manera Va a ser una dependencia De desarrollo Entonces Ejecutamos el comando NPM Y O install Menos D mayúscula Y vamos a utilizar Babel Loader Pero ojo El Babel Loader Pues es el que Justamente va a ser La transformación Con Babel Pero también Necesitamos instalar Los paquetes Core Para que Babel Funcione Entonces vamos a utilizar Babel Slash Core Arroba Babel Slash Core Y también Arroba Babel Slash Presets Enf ¿No? Que digamos Que son los paquetes Que justamente Hacen funcionar A Babel Digamos que Babel Loader Es el que El paquete Que va a hacer Funcionar Babel En Webpack Y Babel Core Y Babel Preset Dems Pues justamente Ya es como tal Los paquetes De Babel Ahora Adicionalmente A esta instalación Nosotros tenemos Que crear Un pequeño archivito De configuración Que se llama .babelrc Entonces Aquí En la raíz De nuestra carpeta Mientras Están Instalando Las dependencias En mi máquina Voy a crear Un archivo Sin nombre .babelrc Incluso Ve como aquí Mi Visual Studio Code Lo detecta Con el iconito De Babel Porque sabe Que es el archivo De configuración De Babel Y aquí Lo único Que yo tengo que hacer Este es En formato JSON Es decirle Que Que presets De Babel Vamos a utilizar Entonces Los presets Que vamos a utilizar Pues justamente Son los que estamos Instalando Que es Arroba Babel Slash Preset Guión Emp Y ahí está Miren que Acá ya terminó Mi terminal De instalar Las dependencias Entonces Ya estaría Listo Ahora Lo que tenemos Que hacer Aquí sí En la versión 4 Había una opción Mediante la Interfaz de línea De comando Para poder Ejecutar El módulo De Babel Desde la Terminal De Webpack Pero en la Versión 5 Se quitó Entonces Aquí sí O sí Necesitamos Crear Nuestro archivo Webpack Punto Config Entonces De igual Manera En la raíz De nuestro Proyecto Vamos a Crear Nuestro archivo De configuración Webpack Punto Config Punto JS Ahí está Ojo Toda 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 Programación Javascript Que vamos a Ejecutar En este Archivo Recuerda Que es Programación En un Entorno Del lado Del servidor Es decir Lo está Ejecutando Lo va a Ejecutar Node.js Muy bien Entonces Aquí vamos a Exportar Un módulo Module Export Al formato Que lo utiliza Node Y aquí Vamos a Exportar Nuestro Objeto Y Prácticamente El archivo De configuración De Webpack Es un Objeto Con ciertas Características Entonces Aquí vamos A crear Internamente Un objeto Módulo Module Este Module Va cargando Algunas Características Entre ellas Todas las Reglas Que vamos A estar Utilizando Y las Reglas A su Vez Va a Ser Un Arreglo Y por Cada Elemento Que tenga Puede ser Una Cadena De texto O un Objeto En este Caso Vamos a Utilizar Un Objeto Porque Vamos a Poner La Primera Justamente La Primer Regla Que Babel Va a Aceptar Y para Esto Estas Reglas Tienen Principalmente Dos Atributos Este Objeto Test ¿Cuál Va a Ser La Prueba? Esta Prueba Realmente Es una Expresión Regular Que se Le pasa Es decir Que en El Test Nosotros Le vamos A decir Oye ¿Qué Archivos Son Los Que vas A Soportar O Más Bien ¿Qué Archivos Son En Los Que Voy A Trabajar Esta Regla Si Entonces Aquí Tengo Que Escapar El Punto Y Decirle Todos Los Archivos Que Tengan Extensión JavaScript Si Esa Esa Es mi Expresión Regular Y Le agrego La I Recuerda Que En Las Expresiones Regulares El Comodín De La I Significa Que Va Que No Va A Distinguir Entre Mayúsculas Y Minúsculas Entonces No importa Si El Nombre De La Extensión Del Archivo JavaScript Está En Mayúsculas O En Minúsculas Cualquier Archivo JavaScript Lo Va A A A A A Ahora Esto Puede Mejorar El Tiempo En El Que Procesa Webpack Nosotros Podemos Decirle Que Carpetas Excluya Porque Dentro De Este Proyecto Por ejemplo La Carpeta Node Modules Tiene Un Buen De Archivos JavaScript De Todas las Dependencias Que Hemos Instalado Pero Realmente No Me Va A Interesar Que Transpile Lo Que Está Ahí Si Si No Lo Único Que Me Interesa Es Que Transpile La Carpeta Source Entonces Aquí También A Manera De Expresión Regular Le Podemos Decir Oye Quiero Que Este Quiero Que Ignores Quiero Que Excluyas De Esta Regla La Carpeta Node Modules Si Y Luego Tiene Un O Cuál Es El Cargador En Este Caso Que Voy A Usar Entonces El Loader Que Vamos A Usar Es El Que Instalamos Hace Rato Que Se Llama Babel Loader Si Guardamos Y Listo Con Esta Configuración Ya Tendría Que Funcionar La Transpilación Con Babel Ahora Para Hacer Esa Transpilación Tendríamos Que Poner Un Poco De Código Moderno En Nuestro Archivo Index JS Entonces Después De Este Console .log Vamos A Dejarlo Acá Por Ejemplo Vamos A Crear Una Constante Que Tenga Un Arreglo De Números Entonces 1 2 3 Y Luego Vamos A Declarar Aquí Una Función Que Se Lame Code ES Next Finalmente Esto Es Código ECMAScript Y Recuerda Que Ya No Hay Números Todo Es ES Next Y Vamos A Utilizar Una Arrow Function Que También Es Algo De Lo Que Trajo Nuevo Desde El 2015 El Lenguaje Y Vamos A Decirle Que Haga Una Destructuración Justamente De Ese Arreglo Entonces Vamos A Utilizar Los Puntitos Del Spread Y Decirle Pues Que Desestructure Estos El Arreglo Y Al Final Vamos A Ejecutar Pues Justamente Esta Arrow Function A La Fíjate Este Código Este código Sin problemas Lo lee Nuestro Navegador De hecho Mira Si yo Lo copio Y por Acá Nos vamos A La Consola Pues ya Los navegadores Modernos Soportan Esas Características Sin ningún Problema Mira que Ahí está Haciendo La impresión De Uno por Uno De Los Elementos Del Arreglo Ahí está Ahora Si estuviéramos En el año No sé 2010 Pues esto Esto no existía En el Estándar De De Javascript Entonces Fíjate Si yo Ejecuto Ahora Aquí Que comando Tengo que Ejecutar Pues Recuerda Vamos a Ejecutar El comando MP RAM Build O MP RAM Def De hecho Vamos a Ejecutar Los dos En modo De Desarrollo Y en modo De Producción Para ver Cómo Se comporta Lo que Lo que Genera En el Archivo Main De la Carpeta Dist Entonces Fíjate Vamos a Ejecutar El comando MP RAM Def Primero Ejecutamos El comando Y Vamos a Ver Cómo Cambia El código De nuestro Archivo Main Punto Javascript Si Ah Pero este Es el De la Carpeta Fu Vamos a Abrir El Archivo Main De la Carpeta Dist Y Miren Cómo Los comentarios Y Miren Cómo Aquí Vean Que Ya Tenemos Más Código Ahora Vamos a Ejecutar El Mismo Vamos a Ejecutar En Modo De Producción Para Ver Ya El Código Que Transpilaría Originalmente Ahí Está Modo De Producción Y Miren Fíjense En Lugar De Una Constante Vean Cómo Está Ofuscando El Código Porque Mi Variable No Se Y Miren Que Está Utilizando El Método Apply Para Bindear Justamente Esta Variable Al Arreglo Y Que Puede Hacer Este Lo De Los De Lo Del Spread No Entonces Vean Cómo Pues Justamente Aquí Podemos Ver Que Efectivamente Está Funcionando La Configuración Que Hemos Hecho De Babel Tanto Al Crear El Archivo Babel Reset Con Los Presets Correspondientes Y Recuerda Que Aquí Están Las Tres Dependencias Que Descargamos Babel Arroba Babel Core Arroba Babel Preset Y El Loader Que Es El Que Nos Permitió Justamente Más La Configuración Que Hicimos En Nuestro Archivo Webpack . Conf Que Ya Pudiéramos Estar Transpilando Código Este JavaScript Del Futuro Al Código JavaScript Del Pasado Si Pues Listo Ahí Tienes Cómo Se Transpila Babel En La Siguiente Sección Vamos A ver Cómo Inyectar Este Archivo Este Código JavaScript Pero A un Archivo HTML Así Es Que Vamos A ello Entonces Para Inyectar Este Javascript A un Archivo HTML Si Y Ya Poder Empezar A ver Nuestro Navegador Funcionar Con Webpack Pues Es Importante Instalar Dos Dependencias Si Entonces Vámonos Aquí A la Terminal Y Vamos A Ejecutar Nuestro Comando NPM I Menos D Porque También Van a Ser Dependencias De Llamas HTML Loader Justamente Para Que Pueda Gestionar Esta Inyección Al Archivo HTML Y Otro Plugin Que Se Llama HTML Webpack Plugin Este Pues Es El Que Va a Estar Tomando Como Punto De Referencia El Archivo Index Que Nosotros Le Digamos Y Posteriormente Estaría Generando Los Archivos HTML De Salida Y También Incluso Más Adelante En Este Curso Vamos A Ver Que Podemos Tener Diferentes Puntos De Entrada Hace Ratito Les Decía Que Vamos A Tener Un Vamos A Hacer Un Hola Mundo En React Un Hola Mundo En TypeScript Y Un Hola Mundo En Vanilla JS Entonces Digamos Que Cada Hola Mundo Va A Ser Un Punto De Entrada Diferente Y Eso Va A Hacer Diferentes Archivos HTML Ahora Quiero Que Vean Que Mientras Instalaron Los Paquetes Y Si Nos Vamos Al Archivo Package Punto JSON Pues Quiero Que Te Des Cuenta Justamente Como Está El HTML Loader Y El HTML Webpack Plugin En La Lista De Dependencias De Desarrollo Ahora Que Es Lo Que Tendríamos Que Hacer También Adicionalmente Necesitamos Un Archivo Index En La Carpeta Source Perdón Un Archivo HTML De Preferencia Por Convención Le Llamamos Index Punto HTML Pero Se Podría Llamar De La Manera Que Tú Quieras Incluso Template Porque Finalmente Va a Ser Un Template Para Poderlo Distribuir A La Carpeta Final Que Es Esta Carpeta Dist Entonces Estando En La Carpeta Source Vamos A Crear Un Archivo Index Punto HTML Y Aquí Vamos A Crear La Estructura Básica De Documento Si Aquí Vamos Y Lo Único Que Vamos A Poner Una Deep Con El ID App Si Ya Sabes Esto Es Muy Al Estilo De La Single Page Application Todo El Contenido Se Va A Cargar Dinámicamente Con Javascript Pero Aquí El Detalle Es Que Yo No Voy A Poner Aquí Script Y Voy A Config Punto Javascript Y Vamos A Agregar Una Regla Más Si Si Aquí Está Nuestra Regla Que Lee Archivos Javascript Si Entonces Acá Me Voy A Crear Otra Regla Es decir Otro Objeto Donde Aquí El Test Va A Ser Para Los Archivos HTML Entonces Vamos A Poner Nuestras Dos Nuestras Dos Diagonales Vamos A Poner La Ahí Para Que No Importa Si Es Mayúsculas O Minúsculas Y Vamos A Escapar El Punto Y Luego La Extensión Es Punto HTML Ups Aquí Nos Escapó Ahí Está Ahora Si Ya Tenemos Ahí Nuestra Nuestra Expresión Regular Ahora Le Voy A Decir Que Use Si El Siguiente Loader Si Ahora Acá Vamos A Tener Fíjense Que Acá Les Voy A Mostrar También Dos Esto Lo Pueden Revisar En La Documentación De Webpack Si Este Dejen Acá Está La Documentación Si Por Ejemplo Vean Que Aquí En Los Loaders Si En Los Plugins Si Incluso Por Aquí Debe De Venir El Plugin Este De HTML HTML El HTML Webpack Plugin Es Que Tienen Unos Nombres Bien Largos Pero Quiero Que Veas Que Si Tú Pones Por ejemplo Aquí HTML Loader Aquí Vienen Los Loaders Mira Como Aquí Viene La Documentación Y Hay Diferentes Formos Mira Aquí Justamente Lo que Estoy Haciendo El Test Y Los Loaders Entonces Ahora Esta Manera De Hacer Los El Use Lo Podemos Usar A Manera Acuérdate Que Incluso En La sección Anterior De Babel Te Decía Que Le Podíamos Poner Un Objeto Un Arreglo Una Cadena De Texto Entonces Lo Voy A Poner En Diferentes Formatos Para Que Veas También Las Diferentes Sintaxis Que Tienes De Poder Ejecutar Los Loaders Acá El Use Lo Igualé A Un Objeto Ve Que Acá Lo Estoy Igualando A Un Arreglo Esto Que Significaría Que Esta Regla Podría Aceptar Más De Un Loader De De Cuando Trabajemos La Extracción De Códigos CSS Dice Que Es La Siguiente Sección De Este Curso Bueno Pues Ahí Te Vas A Dar Cuenta Justamente De Esto Entonces Estoy Utilizando Diferentes Sintaxis Como Para Que Vayas Viendo Las Opciones Que Puedes A La Hora De De Definiendo Tus Reglas En El Archivo De Configuración Entonces Mira Que Aquí Mientras Que Acá Solamente Estoy Definiendo El Otro Si Entonces Aquí Pues Vamos A Poner Nuestro Loader El Loader Que Vamos A Utilizar Es HTML Loader Y Adicionalmente Nosotros Podemos Pasar Opciones Las Opciones También Hay Diferentes Formas De Hacerlo Por ejemplo Como Si Fueran Variables Que Se Pasan Por La URL Yo Puedo Poner Aquí Un Signo De Interrogación E Ir Definiendo Algunas De Las Variables Si O También Como Lo Voy A Hacer A A Hacer Es Mediante Este Un Atributo Llamado Options Entonces Aquí Le Voy A Decir Options Y Le Voy A Agregar Una Opción De Minimize True O sea Esto Significa Que Cuando Ya El Archivo HTML Pase La Compilación De Webpack Me Lo Va A Entregar Minificado En La Carpeta De Distribución En La Carpeta Dist Si Entonces Aquí Vamos A Activarle El Minimize True Ahora ¿Cuántas Opciones Tiene Este Loader Cada Loader Si Recuerda Que Cada Loader Es Como Un Paquete Como Un Plugin Si Entonces Te Tienes Que Ir A La Documentación Y Mira Todo Lo Que Tiene El HTML Loader Aquí Está Attribute Pre-Processor Minimize Que Es La Que Estoy Aplicando Si Etcé Entonces Cada Loader Tiene Diferentes Este Características Si Entonces Remítete Justamente A La Documentación Muy Bien Entonces Ya Hemos Configurado Aquí El Loader De HTML Pero Falta Plugin Que Es El Que Va Estar Mandando El Código A La Carpeta De Distribución Entonces Mira Recuerda Que El Objeto De Configuración Es Un Objeto Que Está Aquí En Module Export Ahorita Tenemos Dentro De Modul Todas Las Reglas Que Vamos Definiendo Donde Vamos Utilizando Nuestros Cargadores Y Adicionalmente Vamos A Generar Una Propiedad Que Se Lame Plugins Y Aquí Por Cada Plugins Es Justamente Es Un Una Posición De Este Arreglo Entonces Aquí Le Voy A Decir Que Dentro De Los Plugins Voy A Generar Una Nueva Instancia Ah Pero Ojo Primero Tenemos Que Mandar A Llamar El Plugin Recuerdas Que Te Dije Que Esto Es Un Código De Node Entonces Vamos A Mandar A Llamar El Plugin HTML Webpack Plugin Y Vamos Igualarlo A Require Recuerda Que Así Se Mandan A Llamar Los Módulos En Node HTML Webpack Plugin Entonces Aquí Ya Tengo Inicializado Este Plugin En Esta Variable Entonces Acá Ya Puedo Generar Una Nueva Instancia De HTML Webpack Plugin Y De Igual Manera Puedes Irte A La Documentación Para Revisar Qué Es Lo Que Tiene Yo Voy A Utilizar Le Pasamos En Un Objeto Las Propiedades A Este Plugin Y Voy A Utilizar Dos Dos Propiedades Primero Le ¿Cómo Cómo Quiero Que Se Llame El Archivo En La Carpeta De Distribución A Pues Vamos A Decirle Que En La Raíz De La Carpeta Distribución Se Llame Index . HTML Más Adelante Cuando hagamos Nuestro Hola Mundo En React TypeScript Y Vanilla JS Te Vas A Dar Cuenta Que Por Cada Hola Mundo Vamos A Generar Un Archivo HTML Independiente Y Hasta Vamos Hacer Una Navegación Y Pues Creo Que Con Esto Ya Está Entonces De Nueva Cuenta Ya Hemos Hecho Las Configuraciones En El Archivo De Configuración De Webpack Lo Único Que Hay Que Hacer Es Volver Ejecutar Ya Sea Nuestro Comando Build O Nuestro Comando Dev Dependiendo El Entorno Vamos A Ejecutar Los Dos Entonces Si Todo Salió Bien Vamos A Ejecutar Vamos A Pon Atención Aquí A Lo Que Pasa La Carpeta Diz Mira Que Ahorita Nada Más Está El Archivo Main Javascript Vamos A ver Que Es Lo Que Va A Pasar Ahorita Que Se Ejecute Entonces Vamos A esperar Hay Hay veces Que Ah Mira Ahí está Tardo Un Poquito Generalmente La Primera Vez Así Pasa Este Y bueno Lo que te iba a decir Es que Cuando pase Eso Si ves Que se Traba Mucho Lo que Puedes Hacer Es Darle Control C O Matar El Proceso De La Terminal Y Volver A Ejecutarlo Pero Mira Aquí Ya dice Que Lo Hizo Satisfactoriamente Y mira Que si Se genera Un archivo Index En la Carpeta Dist Y mira Que si Abre ese Archivo Index Mira Como Viene Minificado Por las Opciones Que yo Le di Y mira La Magia De Webpack Ve Que aquí Está La Invocación De El Script Main Si Entonces Vea Que ahí Ya Lo está Invocando Y Obviamente Como Ejecutamos El Modo De Desarrollo Viene El Código Javascript Con Comentarios Y bueno En fase De Desarrollo Vamos a Ejecutarlo En Formato De Producción Es decir NPM RAM Build Y vamos A ver Realmente El archivo Index HTML No va a Sufrir Ninguna Modificación El que Sufre La Modificación Es Justamente El Javascript Que se Ofusca Y se Minifica Vamos A ver El index Y mira El index Igual Ahora Muy importante Esta es Una Cuestión De Visual Studio Code Si yo Aquí Le doy Un Comando Control Save Lo Intenta Si Pero Ve Que Justamente El HTML Webpack Plugin Nos Está Entregando Minificado Gracias A las Opciones También Que le Pusimos Acá En El HTML Loader De Nuestro Este De Nuestra Regla Si Que Definimos En El archivo De Configuración Entonces Mira Ya Transpilamos Archivos Javascript Ya Vimos Cómo Interactuar Con El archivo HTML Y Generar Los HTML De Producción Lo que Nos Hace Falta Es Poder Detectar Estilos En Esta Configuración De Webpack Entonces En La Siguiente Sección Vamos A ver Cómo Trabajar Con Los Estilos CSS En Webpack Vamos Recuerda Que Prácticamente Hay que Indicarle Todo A Webpack Para Que Lo Puede Ejecutar Entonces Así Como Lo Hicimos Con El HTML Pues Lo Mismo Tenemos Que Hacer Para Que Webpack Pueda Extraer El Código CSS Entonces Necesitamos Un Cargador Un Loader Y Un Plugin Entonces De Nos De Porque Son Dependencias De Desarrollo Mini CSS Extract Plugin Si Son Demasiado Largos Los Nombres De Las Dependencias De Webpack Y Vamos A Instalar También CSS Loader Si El Plugin Y El Loader Entonces Simplemente Ejecutamos Vamos A Esperar A Que Se Descarguen Las Dependencias Y Mientras Se Descargan Las Dependencias Podemos Ir Al Igual Que Hicimos En El Archivo Webpack . Config Con El Plugin HTML Plugin Si También Tenemos Que Mandar A Llamar El Mini Que De 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 Mira Que Ya Acabaron Las Dependencias Si Revisamos Nuestro Package .json Mira Aquí Está Mini CSS Extract Plugin Y CSS Loader Entonces Vámonos Al Webpack Config Aquí Vamos A Decirle Coma Que Nos Defina Una Variable Que Se Llame Mini CSS Extract Plugin Y Esto Va a Ser Igual A Requerir Pues Dicho Módulo Si Y Mira Que Ahí Ya Me Lo Detecta Justamente Porque Ya Está Previamente Instalado Muy Bien Al Igual Que Hicimos Con El Javascript El HTML Tenemos Que Crear Aquí Nuestra Regla Y En La Zona De Plugins Invocar El Plugin Correspondiente Entonces Mira Que Aquí Sería Vamos A Generar Otro Juego De Llaves Para Crear Nuestro Test De De Mira Que Voy A El Test Que Ya Tengo Acá Para No Escribir La Expresión Regular Aquí Nada Más Le Digo . CSS Si El Dólar Si Aunque Aquí No Está Afectando Pero Muy Importante Las Expresiones Regulares En Javascript Terminan Con Dólar Entonces Ahí Este Solo Recordarlo Y Vamos A Decirle Que Use Justamente Fíjate Te Acuerdas Que En La Sección Pasada Te Que El Use Se Se Puedo Utilizar De Diferentes Maneras Si Nada Vas A Usar Uno Como Objeto O Como Arreglo Cuando Vayas A Utilizar Varios De 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 Aquí Vamos A Expresarlo A Manera De Arreglo Porque De 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 Vamos 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 Dos Primero Le Vamos A Decir Que Utilicemos El Extract Plugin Punto Loader Esto De Igual Manera Va Bien En La Documentación Puedes Buscar Como En La Sección Pasada Te Enseñé Cómo Buscar El HTML Loader Y El HTML Webpack Plugin También Puedes Hacer Lo Mismo En La Página de Webpack Entonces Aquí Necesitamos Este Utilizar El Loader Si Y Después Pues Le vamos A indicar Que Utilice El CSS Loader Si Tiene Que Ser En Este Orden Si No Podemos Tener Problemas Ese Es Uno De Los Detalles De Los Grandes Detalles Y De Los Grandes Dolores De Cabeza Que Podemos Tener A La Hora De Configurar Webpack Si Que Si No Está En El Orden Indicado Pues Simplemente No Funciona Pero Siempre Buscando En La Documentación O Incluso En Los Comentarios De En Los Mismos Repositorios Si En Los Issues Ahí También Podemos Encontrar Las Formas Correctas Entonces Aquí Ya Tenemos Nuestra Prueba Y Ya Nos Faltaría En Esta Zona De Los Plugins Acá Vamos A Decirle Que Vamos A Ejecutar El Plugin Mini CSS Extract Plugin Si Y Este Ahorita Para El Funcionamiento Básico No Necesitamos Ejecutar Ningún Otro Parámetro Adicional Y Listo Ahora Tendríamos Que Crear Pues Justamente Una Hoja De Estilos Importarla Desde El Archivo Index JavaScript Si Y Vas A ver Como La Magia Del CSS Loader Lo Va a Permitir Interpretar Desde El Archivo JavaScript El CSS Lo Vamos A importar Como Si Fuer Un Módulo Si Tú Has Trabajado Con React Con Angular Sabes Que Esto Se Puede Si Vienes Del Mundo De Vanilla JS Créeme Se Puede Inyectar Códigos CSS Desde Un Archivo JavaScript Y Es Justamente Esta La Manera Y Vas A Ver Que En El Archivo Index Generado En La Carpeta De Distribución Pues Aquí Ya Se Va A Agregar Esa Hoja De Estilos Con Una Etiqueta Link Como Estamos Acostumbrados A Hacerlo Entonces Fíjate Vamos A Crear Justamente Aquí En La Carpeta Source Vamos A Crear Un Style Punto CSS Si Y Listo Por ejemplo Vamos A decirle Que El HTML Tenga Un Box Sizing El Tamaño De La Caja En Border Box Vamos A decirle Que El Font Family Sea Un Sans Serif Ya Sabes Que La Tipografía De Los Navegadores Es La Times New Roman Este Vamos A Establecérsela A Sans Serif Y Vamos A decirle Que El Tamaño De Letra Base Sean 16 Píxeles Después Seguimos Dando Estilos Esto Nada Más Es Como Para Poder Ver Comprobar Que Se Está Haciendo La Transpilación Ahora ¿Dónde Vamos A Mandar A Llamar Esta Hoja De Estilos Después De Nuestro Archivo Index Y Lo Vamos A Hacer Justamente Con La Ayuda De Los Imports Vamos A Decirle Importame Import Importame Aquí Podemos Poner El Nombre Que Queramos En Este Caso Lo Voy a Poner Genéricamente Style From Punto Style Y Hay Que Especificar La Extensión Y Tú Dirás What Si Estamos Mandando A Llamar La Hoja De Estilos Desde El Archivo De Javascript Y Ya Lo Que Hace Falta Lo Que Ya Sabes Ejecutar El Modo De Desarrollo O El Modo De Producción Vamos A Ejecutar Primero Nuestro Npm Run Dev Para Ver Cómo Se Ejecuta Esto Y Pon Atención Aquí A La Zona De Mi Carpeta Dist Porque Ve Que Ahí Todo Fue Exitoso Y Mira El Mini CSS Extract Plugin Extrajo El Código CSS Y El CSS Loader Lo 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 Sacó Del Archivo Javascript Mira Aquí Está El Código Javascript En Modo De Desarrollo Y En El Index Mira Como Como Cuando Pusimos El Loader De Babel Mira Con El Loader De Babel Se Agregó El Script Del Del Archivo Javascript Final Y Con Esto Que Estamos Haciendo Intentar El Archivo Y Mira Aquí Está Y Finalmente Si Ejecutamos El Comando Build Pues Vamos A ver Que Lo Único Que Va A Cambiar Es Que Pues Ya Sabes El Código Javascript Se Ofusca Y Se Minifica Pero Mira El Archivo HTML Exactamente Igual La Hoja De Estilos El Main Punto CSS Mira Ahí Normalito Y El Index Javascript Este No Es Cierto El Pues Ya Tenemos La Triada De El Frontend En La Web HTML CSS Y Javascript Perfectamente Configurado En Nuestro Webpack Ahora Hasta Ahorita Solamente Te He Enseñado Estos Procesos De Compilación Pero Que Pasa Ya Cuando Estamos Trabajando En Producción Como Vemos Los Cambios Real En El Navegador Entonces Para Eso Webpack Tiene Su Propio Servidor De Desarrollo Web En La Siguiente Sección Vamos A Ver Cómo Configurar El Entorno De Desarrollo De Web El Servidor De Desarrollo De Webpack Vamos Para Ya Vamos A Integrar En Esta Sección Nuestro Servidor De Desarrollo Web Entonces Para Ello Ya Sabes Hay Que Instalar Otra Dependencia Y Esta Igual Es En Fase De Desarrollo NPM Y Menos D Y La Dependencia Que Vamos A Instalar Es Webpack Dev Server Entonces Aquí Webpack Dev Server Si Y Hay Que Esperar A Que Se Instale Y Este Si Tu Revisas En La Documentación El Servidor De Desarrollo De Webpack Hay Una Manera De Ponerlo En La En El Mismo Archivo De Configuración Pero Digamos Que Hay Una Manera Más Sencilla Y Es Simplemente Ejecutar Un Comando De NPM Y Ahí Ejecutar El Servidor Web Entonces Es Lo Único Que Vamos A Hacer En Esta Ocasión Vamos A Tomar Como Referencia El Archivo El Comando Start Que Es Con El Que Inicializamos Convencionalmente Los Proyectos En Node Si Y Este No Escribo Porque Mira Que Sigue Instalándose La Dependencia Y Acuérdate Que Cuando Instala Las Dependencias Aquí Sobre Escribe Las Nuevas Dependencias Este Entonces Si yo Empiezo Escribir El Comando Que Te Voy A Mencionar Pues Puede Ser Que Ahí Entre En Conflicto Y Ya No Agregue La Dependencia Pero Mira Si Quieres Ah Mira Vamos a Nuestro Comando Y Vamos A Crear El Comando Start De Este Proyecto De Node Y El Comando Sería Webpack Serve Ya Webpack Serve En Automático Este Detecta Pues Justamente El Punto De Entrada Principal Que Sería El Index JS Levanta El Modo Muy Importante El Servidor De Desarrollo Pues Como Su Nombre Lo Dice Para Desarrollar Entonces No Tiene Caso Que Tengamos Un Servidor De Build Aunque Bueno Quizá Para Probar En El Local Que Ya La Aplicación Funciona En Modo De Producción Lo Podríamos Hacer Pero Bueno Ahorita Vamos A Trabajar En Nuestro Modo De Desarrollo Entonces Aquí Le Decimos Webpack Y Para Que Abra Automáticamente Nuestro Navegador El Que Tengamos Configurado Le Decimos Open Y Por Defecto Mira Que En El Momento Que Ejecutemos El Comando Recuerda Que El Comando NPM Está El Comando Start No Necesita La Palabra Run Para Correr Si Es Uno De Los Pocos Comandos Que Ya Ejecuten Automático Entonces Simplemente Con Poner NPM Start Ve Como Me Va A Levantar Un Navegador Web Si Automágicamente No Bueno No Tan Automágica Si Ahí Está Mira Se Levantó Solito Se Está Levantando Y Mira Que Por Defecto Utiliza El Puerto 80 80 Entonces Ve Que Ahí Se Está Levantando Porque No Vemos Nada En El Index HTML Pues Porque Acuérdate Que El Index HTML Está Vacío Pero Mira Que Acá En La Consola Mira Acá No Está Marcando Un Error De Que No Encuentra El Fabicon Porque Obviamente No Le hemos Puesto Fabicon A Este Sitio Si Este Pero Mira Que Si Recargamos Ve Que El Código Se Está Ejecutando El Código Del Index El Console .log Este El Arreglo Impreso Ahí De Sus Elementos Si Y Mira Que Este Ahí Está Funcionando Sin Ningún Problema Si Entonces Ahora Quiero Que Veas Que Si Por Ejemplo Yo Me Voy Acá Al Index No Este Y Acá Vamos A Decirle Vamos A Mandar Una Alerta No Alert Hola Guardamos Mira Como Se Vuelve A Compilar Si O Está Observando Los Cambios Y Mira Ahí Está El El Aceptar No Entonces Este Pues Ya Ahí Tenemos Configurado Nuestro Servidor De Desarrollo Si Así De Sencillo Es Tener Nuestro Código Si Ahora Por ejemplo Si yo Me fuera Al archivo HTML Y aquí Le pusiera Un h1 Que diga Hola Guardamos Vamos a Ver Mira Está Detectando Justamente Los Cambios Si Muy Bien Entonces Ve Como Con Esto Ya Tú Puedes Empezar A Trabajar Si Para Poder Desarrollar Si Tus Aplicaciones Y Mientras Tú Estás Trabajando Bueno Pues Justamente El Servidor Correspondiente Va A Responder Si Sin Embargo Aquí Hay Algunos Detalles Que Pues Todavía Justamente Podemos Complementar Como Por Ejemplo Que Pasa Si Yo Quisiera Utilizar Un Archivo Por Ejemplo Una Imagen Y Mostrarla Ya sea Dinámicamente Mediante Javascript Aquí En el HTML Para Eso Necesitamos Hacer Uso De Otros Cargadores O Por Ejemplo En el CSS Si Por Ejemplo Mira Aquí Ah Esa Esa Otra Cosa No Vámonos A Nuestro Archivo CSS Y Por Ejemplo Mira Vamos a Poner Unos Estilos Por Ejemplo Vamos a Poner De Color De Fondo Uno De Los Colores Oficiales De Webpack Entonces Vamos a Poner Aquí Un Background Color Gatito 2B3A42 Y De Color De Letra Vamos a Poner El Color Azul Claro De Webpack Entonces Vamos a Poner Aquí Color Gatito 8DD 6 F9 Guardamos Y Mira Que Si yo Me Voy A Mira Ahí Está Ejecutando En Tiempo Real Entonces Ve Que El Servidor De Desarrollo De Webpack Tanto Está Detectando Los Cambios Que Voy Haciendo En El HTML Como Los Cambios Que Voy Haciendo En El Javascript Que Por Cierto Vamos A Comentar Esta alerta Es Más Ya Se Borró Si Y También Los 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 Cambios Que Estamos Haciendo En Nuestro Index HTML Si Entonces Ve Que Ahí Pues Ya Tenemos La Detección De Las Tres Presentación CSS Y De La Programación En Javascript Pero Por Ahí Hay Algunos Detallitos Que Podríamos Complementar Y Algunos Problemas A Los Que Nos Vamos A Enfrentar Por Ejemplo La Lectura De Imágenes O La Lectura Por Ejemplo De Archivos Tipográficos Si Entonces En Las Siguientes Secciones Vamos A Manejar Ya Vamos A Hacer Un Poquito Más Complejo Esta Configuración Inicial Que Tenemos De Webpack Entonces Te veo En La Siguiente Sección En Esta Sección Vamos A Ver Cómo Manejar Diferentes Tipos De Archivos Entonces Mira Voy a Crearme En La Carpeta Source Si Voy a Crearme Una Carpeta Que Se Llame Assets Si Y Dentro De Esa Carpeta Assets Yo Voy A Pegar Unas Imágenes Y Una Tipografía Y Aprovechando El Fabicon Para Que No Nos Marque Error Entonces Mira Esto Lo Estoy Haciendo Acá Desde Mi Primer Pantalla Pero Mira Como Aquí Ya La Carpeta Assets Mira Tiene Una Imagen De Batman Un Archivo Tipográfico De Una De hecho Es la Tipografía Que Yo Usaba En Mi sitio Cuando Mi Canal De YouTube Era Bex Clan Si La Tipografía Chalet Tengo El Fabicon El Iconito De Webpack Ya Saben Que Los Que Me Siguen En Algunos Cursos Utilizo Ejemplos Con Los Caballeros Del Zodiaco Y Miren Que Tengo Una Imagen Si Ahora Esta Imagen Si La Revisamos En La Carpeta Se Van A Dar Cuenta Que Es Una Imagen Bastante Pesada Si Miren Que Pesa 2.79 Megas Y Tenemos El Logo De Webpack En Formato Vectorial Si Intencionalmente Puse Esta Imagen Que Tengo Bastante Pesada Porque En Siguientes Secciones Les Voy A Enseñar Cómo Poder Optimizar Imágenes A Través De Webpack Pero Primero Hagamos Que Webpack Pueda Interpretar Justamente Esas Imágenes Si Entonces ¿Qué Es Lo Que Nosotros Vamos A Hacer Pues Justamente Lo Que Yo Pretendo En Esta Sección Es Que Webpack Pueda Poder Importar Desde Un Archivo Index Así Como Hicimos Aquí Un Import De La Hoja De Estilos Si Mi Intención También Es Que Hacer Un Import De De La Imagen Por E Del Logo De Webpack Si Y Meterla Dinámicamente Con Javascript En Una Imagen A La Div A Div Vacía Que Tenemos En El HTML Si Entonces Para Eso Necesitamos Un Loader Justamente Que Nos Va A Permitir Configurar Todo Esto Este Loader Se Llama File Loader Si Entonces Vamos a Detener Aquí Nuestro Servidor De Desarrollo Esto Se Pierde Ahí Está Ya Se Apagó Y Vamos A Ejecutar Justamente Este Paquete Entonces NPM Y Menos D Porque Es Dependencia De Desarrollo File Loader Este File Loader Pues Me va A permitir Poder Gestionar O sea Que Webpack Así como Ahorita Ya El HTML Loader Me permite Trabajar Hacer Transformaciones Con archivos HTML El CSS Loader Con CSS El Babel Loader Transpilar Código Este Javascript Pues Este Este Último Que Miren Que Acá Estoy Viendo Que Hubo Un Error No Se Instaló Vamos A ver Si Lo Escribí Bien File Loader Si Está Correctamente Que Bueno Que Salió Esto Porque A veces Les Va A Salir Así No Quizá De Repente Pierden La Conexión O Hay Un Problema A la Hora De Bajar La Dependencia Que Simplemente No Se Ejecuta Entonces Lo Que Yo Les Sugiero En Este Caso Es Que Pues Vuelvan A Intentarlo Y Si Con Una Segunda Intento No Funciona A veces Simplemente Matando El Proceso De La Terminal Actual O Cerrando El Visual Studio Code Si Este Con Eso Se Soluciona Miren Por ejemplo Aquí De Igual Manera Vean Que Aquí Me Muestra Los Logs Vamos A Ver Que Me Dice Este Log De Porque No Está Bajando El File Loader Pues Mira Aquí Se Está Ejecutando Mi Node Mi Comando NPM Todo Lo Que Yo Le Ejecute Miren Recibe Un 304 Que Es Como Una Redirección Bueno Pues Por Ahí No Se Ve Nada Raro Simplemente Es El Trackeo De Todo Lo Que Hace Las Dependencias De 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 Ve Que Está Enorme Este Log Si Miren Busy No O sea Como Que Estaba Ocupado Entonces Miren Voy A matar El Proceso Me Voy A A A A A Cerrar Mi Visual Studio Code Si Y Pues Este Lo Vuelvo A Abrir Y No Pasa Nada Si Entonces Este Vamos A Abrir Visual Studio Archivo Nueva Ventana Aquí Está Y Vamos A Es Este Si Entonces Ahí Está Vamos A Abrir La Terminal Y En Pien Nada Más Déjenme Ahí Está Ahí Ya No Le Estapa Mi Cámara NPM Y Menos D File Guión Loader Y Vamos A esperar Vamos A cruzar Las Manos Para Que Se Instale Les Digo Esto Son Gajes Del Oficio Y Se Tienen Que Acostumbrar Que Bueno Que Paso Para Que Vean Pues Que Justamente Pues A Veces Este Hay Problemitas También Como Instalar Las Dependencias Si Pero Miren Parece Que Ahí Va Bien Vamos A esperar A que Se Instale Y Como Les Digo Este File Loader Lo Que Me va A Prometir Es Que Cualquier Tipo De Archivo Miren Vean Como Nada Más Tuve Que Reiniciar Este Visual Studio Y Vean Que Se Instaló No Entonces No Se Preocupen Cuando No Les Marque Error Cuando Les Marque Error Simplemente Vuelvan A Intentarlo A Veces Debo Serles Sinceros A Veces Tengo Que Reiniciar El Equipo De Cómputo Para Que Todo El Cache Que Tenía Ahí En El Node Se Limpie Y Ya Me Baje La Dependencia Pero Bueno Resilientes Ante Cualquier Posible Problema Que Tengamos Y Esto Es Típico En Nuestro Mundo De La Algo Aparte De Que Verifico Aquí Que Todo Este Correcto Reviso Miren Aquí Está Nuestra Nueva Dependencia En El Árbol De Dependencias Del Archivo Package .json Entonces Ahí Ya Tenemos El File Loader Entonces Como Les Decía Este File Loader Voy A Generar Unas Reglas Para Que Me Permita Pasar Cualquier Archivo De Imagen Y También El Archivo Tipográfico Porque Vamos Hacer Que Este Vamos A Poner Esa Tipografía En Los Estilos Y Ahí Se Van A Dar Cuenta Que Va A Haber Otro Problema Que Tenemos Que Solucionar Pues Agregando Más Configuración A Webpack ¿No? Bueno Entonces Vámonos A Nuestro Archivo Webpack Punto Bueno No Primero Vámonos Al Index De En La Carpeta Assets Fabicon Punto Icon Ahí Está Muy Bien Ahora Si Vámonos Al Archivo Webpack Punto El Webpack Punto Config Si Y Vamos A agregar Si Debajo De CSS Vamos A agregar Es Más Voy A copiar Esto Si Y Ahorita Nos Encargamos Del Use Si El Vamos A dejarlo Vacío Fíjense Aquí Cuántas Cuántas Diferentes Tipos De Extensiones Soporta Los Navegadores JPG PNG GIF SVG WebP Etcétera Entonces Cuando tú Quieres Que soporte Más De Un Este O sea Que Un Test De Las Reglas Que estás Definiendo En El Webpack Te Soporte Varios Archivos Entonces Mira Lo pones Entre Paréntesis Y Los vas Concatenando Con Pipe Ahora Por ejemplo Ustedes Saben Que Hay JPG Pero También Que También Es Válido De hecho Cuando Ustedes Se pasan Imágenes Por Whatsapp Whatsapp Las Pasa Como JPG Yo lo Puedo Dejar Así O Miren Si Yo aquí Pongo Una La E Y Un Signo De Interrogación Esto En Expresiones Regulares Le estoy Diciendo Que La E Puede Existir O No Entonces Ahí Yo ya Estaría Cubriendo JPG Y JPEG Que Otro Formato Tenemos PNG GIF SVG WebP Listo Ahí Ya Tenemos Nuestra Expresión Regular Para La Regla De De Que Estamos Configurando Ahora ¿Cuál Es el Cargador Que Vamos A Utilizar File Loader Ahora ¿Se Acuerdan Que Les Dije Que Hay Diferentes Formas De Usar El Atributo Use Por Ejemplo Miren Que Acá Cuando Usé El HTML Loader Las Opciones Lo Agregue En Un Atributo Llamado Options Y Aquí Puse El Minimize True Fíjense Que Ahora Le Tengo Que Agregar Unas Opciones Pero No Lo Voy A Hacer Con El Atributo Options Sino ¿Se Acuerdan Cuando Les Explicaba Eso En La Sección De Implementar El Archivo HTML Les Decía Que También Hay Una Manera De Pasar Como Si Fueran Variables Por La URL Es decir Poner Un Signo De Interrogación Aquí Después Del Nombre Del Loader Y Empezar A Escribir Las Opciones Que Queremos Activar En Este Caso Yo Le Voy A Dar Cuál Va a Ser La Ruta Y El Nombre De El Archivo Si Para Cuando Lo Pase A La Carpeta Dist Entonces Miren Aquí Le Voy A Decir El Nombre Va A Ser Igual A Quiero Que Respete La Misma Estructura Mi Carpeta Assets Diagonal Y Aquí Si Para Fíjense Que Aquí La Palabra Assets Está Literal Ahí Escrita Normal Eso Significa Que Así Va A Formar Una Carpeta Llamada Assets Pero Aquí Como Yo No Se Si Va A Venir Un Pase Se Van A Pasar Con Ese Nombre Si Yo Quiero Hacer Esto Dinámico Para Que Tome El Nombre Del Archivo Que Está Manipulando Webpack Entonces Lo pongo Entre Corchetes Y Entonces Aquí Hace Referencia A Que Va A Tomar El Nombre Del Archivo Y Luego Punto Y Vamos A Yo Utilizo Imágenes Dentro De El Archivo Este Como Se Llama Dentro Del Por ejemplo Dentro De La Programación Index JavaScript Ya Debería De Funcionar Esta Manipulación Vean Que En Este Caso No Estamos Utilizando Plugins Si Entonces Fíjense Vamos A Ejecutar Nuestro Servidor De Desarrollo Es Es Nuestro NPM Start Vamos A Esperar A Que Levante Si No Estalla Si Significa Que Lo Hicimos Correctamente Vamos A Ver Si Levanta Vamos A Inspeccionar Acá Vamos A Abrir La Consola Recargamos Si Y Miren Ahí Está Funcionando Y Fíjense Ahora Viene La La Parte De Prueba Vamos A Ver Si Esto Realmente Está Funcionando Vámonos Al Index Punto JavaScript Y En el Index Punto JavaScript Fíjense Voy a Importar Vamos A Decirle Que En la Variable Logo Voy a Importar El Logo De Webpack Que Está En la Carpeta Assets Diagonal Y El Archivo Se llama Webpack Punto SVG Si Ahí Está Ahora Ya lo Tengo Guardado En Esa Variable Ya lo Está Manipulando Webpack Entonces Acá Por Ejemplo Este Vamos A Decirle Document Punto Get Element By ID Recuerden Que En el HTML Hay un ID Vacío Con El ID App Y Vamos A Decirle Que En el Contenido Inner HTML De Este Elemento Pues Ponga Una Etiqueta Image Con Justamente La Imagen Que Está En Esa Variable Guardamos Y Miren Que Aquí Me Está Marcando Un Error Dice Module Not Found Error Can Resolve Assets Webpack Punto SVG Si Es decir No Está Detectando Esto Vamos A Revisar Si Que No Nos Hayamos Equivocado A La Hora De A Ver Aquí Está SVG Aquí Está Correctamente El Luego Sobre Todo Como Estamos Manejando Muchas Expresiones Regulares Puede ser Que Por Ahí Se Nos Vaya Algún Carácter Que No Hayamos Considerado Si Este Pero Aquí El Nombre Del File Loader Está Correcto Si Aquí Le Estoy Pasando Justamente La Carpeta Si Estoy Haciendo Dinámico La Extensión Y El Nombre No Tendría Porque Estallar Si Y Como no Utilice Plugins Pues No A ver Vamos a Ver Acá Está En la Dependencia Si Y Webpack Ahora Vamos a Revisar Solamente Import Logo From Ah Ya 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 Vi Cuál Es Mi Error Recuerden Que Como Son Rutas Relativas Si Es Muy Importante En Las Importaciones Poner El Punto Diagonal Ese Es El Error Guardamos Y Miren Ese Es Efectivamente El Error Y Qué Bueno Que Me Está Pasando Esto Pues Para Que Justamente Creo Que Es Más Que Puedan Ver Realmente Que Cómo Ir Resolviendo También Que Hayas Escrito Correctamente La Configuración De Webpack Porque Si Por Ahí Se Te Fue Una Coma Un Signo De Más Un Signo De Menos Pues Empiezas A Fallar Pero Vean Justamente Porque Me Fui A A ver Cuáles Eran Los Posibles Error Primero Ver Que Tuviera Bien La Dependencia En El Package .json Después Me Navegador Miren Que Ahí Está Nuestro Logo De Webpack Si Ahora Que Pasa Si Nosotros Hacemos El Build Si El Build De Esto Vamos A detener Nuestro Servidor De Desarrollo Le Decimos NPM Run Build Y Quiero Que Pongan Atención Como Aquí En La Carpeta Dist Va A Agregarse Esa Carpeta Assets Y Adentro Pues Ya Va A Traer Justamente A Nuestro Archivo Miren Nuestro Archivo Webpack SVG Si Pues Ahí Está Si Vean Que Ya Hemos Logrado Pasar Archivos En Este En Este Caso Pues Hemos Logrado Transformar Un Archivo Este Principalmente Imagen Pero Déjenme Decirles Que Este Esto Funciona Con Cualquier Tipo De Archivo Si Y Justamente Van A Ver En La Siguiente Sección Vamos A Hacer Una Regla Para Que Pase La Tipografía Si Que Tenemos También Aquí En Nuestra Carpeta Assets El Chalet Punto Wof Te Veo En La Siguiente Sección Perfecto Entonces En Esta Sección Vamos A Ver Como Podemos Hacer Un Loader Justamente Una Regla Perdón Utilizando El Mismo Loader El File Loader Para Pasar Un Archivo Tipográfico Si Entonces Mira que No tenemos Que Instalar Nada Para Esta Sección Porque Prácticamente Vamos a Utilizar El Mismo File Loader De hecho Yo Lo Podría Agregar Aquí Si Aquí Podría Agregar Por ejemplo Ve Que La Extensión De Tipografía Que Estoy Pasando Es Una El Formato Abierto De Web Web Open Format Si Yo Aquí Podría Agregar El Wolf Y Listo Si Finalmente Son Archivos O sea Son Archivos Que Webpack Va A Trabajar Si Pero ¿Por qué No lo Pongo Dentro De La Prueba De Las Tipografías Bueno Porque En Una Sección Más Adelante Te Voy A Enseñar Vamos A Instalar Un Plugin Que Nos Va A Permitir Optimizar Las Imágenes Todas Como La Tipografía No Es Una Imagen Por Eso Me Conviene Trabajarlo En Una Regla Independiente Entonces La estoy Copiando Exactamente Igual Y Aquí Lo Único Que Vamos A Hacer Es Decirle Oye Vamos A Decirle El Formato Wolf Por Ejemplo Podríamos Trabajar También El TTF Y Todos Esos Pero Yo No Voy A Dejar A Wolf Si Tú Ya Tienes Otros Archivos Tipográficos Que sean Para La Web Este Los Puedes Ir Poniendo Ahí No Simplemente Con Esto Te Quiero Dar Entender Que Este Sobre Todo El File Loader Si Puedes Hacer Varias Reglas Y Agruparlas Dependiendo El Tipo De Archivo Que Esperas Trabajar Ahora Este Archivo Tipográfico No Lo Vamos A Trabajar Desde Javascript Sino Para Que Nuestra Hoja De Estilos Que Recuerda Que La Hoja De Estilos Si Es La Que Está Siendo Mandada A Llamar Por El Archivo Javascript Por El Punto De Entrada De Webpack Este Pues Se Puede Transpilar Entonces Básicamente Esto Es Para Eso Ahora Muy Importante Aquí Vamos A Llegar Con Otro Pequeñito Error Pero Mira Primero Vamos A Ver Que Esto Corra Npm Run Dev Servidor Este Es El Servidor Viejo Ah No Perdón Ejecuté Npm Run Dev Y Era Npm Start Ah Por Cierto Aprovechando Ahorita Que Tuve Este Pequeño Lapsus Brutus Ya Viste Que El Puerto Predeterminado Que Nos Abre Webpack Es El Puerto 80 80 Pero Hay Una Manera De Cambiar Justamente El Puerto Por Por Un puerto Que Se Utiliza Mucho En Esto De Desarrollo Web Es El Puerto 3000 Entonces Si Yo Quisiera Abrir El Servidor De Webpack En El Puerto 3000 Nada Más Aquí Después Del Menos Menos Open Le Digo Menos Menos Port Y El Número De Puerto Que Quiero Abrir Entonces Ve Que Ahora Nuestro 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 Servidor De Desarrollo Se Va A Levantar En El Puerto 3000 Y No En El 80 80 Que Es El Que Tenía Pre Pre Configurado Webpack Mira Ahí Se Está Abriendo Local House 3000 Y Fíjate Aquí Lo Siguiente Bueno Primero Solamente Tenemos Una Imagen Entonces De De Vamos A A Aplicar Un Poco De Estilos Y Un Poco De Contenido Pues Para Ver Justamente Esto De Que La Tipografía Se Invocando Correctamente Entonces Mira Y Además Entonces Vámonos A Nuestro Vamos A Cerrar Aquí Los Archivos Que Ya No Necesitamos Tener Abiertos Vámonos A Nuestro Index Si Y En El Index Vamos A Comentar Este Esta Imagen Que Inyecté En La Sección Pasada Para Inyectar La Imagen Porque Vamos A Hacerlo De Una Manera Más Estructurada Si Vamos Aquí A Definir Una Constante Para D Para Document Y Ejemplo La Variable Dollar App Para Guardar El Elemento Que Por ID Tiene La Palabra App Si Ahora Vamos A Crear Un H1 Para Poder Escribir Texto Y Poder Ver Aplicada La Tipografía Entonces Vamos A H1 Va A Ser Igual A Document Punto Create Element H1 Si Vamos A Otro Elemento Que Se Lame Logo Si Y Aquí Que Logo Sea Una Imagen Y Luego Se Recuerdan Que También Tengo Una Imagen Aquí De Los Caballeros Del Zodíaco Entonces Vamos A Crear Otra Variable Que Se Lame Image Y Que También Sea Una Imagen Si Este Y Por El Momento Creo Que Serían Todas Las Variables Entonces Aquí Fíjense Vamos A Decirle Que Al H1 Si En su Propiedad TextContent Ponga El Texto Hola Mundo Con Webpack Si Este Luego Vamos A Decirle Que Al Logo En su Propiedad Source Si Pues Agregue La Variable Logo Acuérdense Que La Variable Logo La Tengo Acá Importada Si Y Vamos A Hacer Otro Import Para La Imagen De Los Caballeros Del Zodíaco Que De hecho Son Los Que Son Del Signo De Gemini Entonces Vamos A Poner La Variable Gemini Y La Variable Gemini O Gemini Va A Ser Para La Imagen Que Se Saga Guion Canon Punto JPG Si Ahí Está Saga Canon Punto A No Punto PNG Ahí Está Punto PNG Si Perfecto Y Entonces Vamos a Decirle Que A La A La Image En Su Atributo Source Le Pegue La Imagen Que Gemini Perfecto Perfecto Ya Hemos Hecho Esto Lo Que Nos Restaría Es Pues Justamente Hacer Los App Child Entonces Vamos a Decirle Que A App Le Vamos a Agregar Como Hijo Si Le Le Vamos a Agregar Tres Hijos De Hecho Primero El H1 Luego El Logo Y luego La Imagen De Los Caballeros Guardamos Y Miren Que Ahorita Ahí Está Hola Mundo Con Webpack Ahí Está Mi Imagen Si Y Vean Como Aquí Todo Se Ha Estado Compilando Bien Si Vamos A Dar Un Poco De Estilos Si Vamos A Aplicar Un Poco De Estilos Este Por Ejemplo Vamos A Decirle Aquí Al Body Vamos A Darle Un Margin Cero Este Vamos A Darle Una Mínima Altura De 100 Porque Lo que Quiero Es Que Voy a Utilizar Flexbox Para Este Para Alinear Si Para Alinear Este Justify Content Center Align Item Center Para Que El Contenido De Nuestra Web Este Centrado Text Align Un Centrado Perfecto Muy Bien Vamos A ver Cómo Va Esto Miren Ahí Está Y Ahí Está La Otra Imagen Ahora Vean Que Las Imágenes Están Excesivamente Grandes Si Este Incluso Desbordan Entonces Aquí Vamos A Dar El Image Max Width 100% Este Max Width 100% Altura Automática Para Que Las Imágenes No Se Deformen Y Fíjense Con Miren Este Lo que Vamos a Hacer Es Justamente Vamos a Crear Aquí Una Clase Que se Lame Icon Y Vamos a Darle Una Máxima Anchura De 4 Rems Y Esa Clase Vamos a Pegársela A Image No A Logo Entonces Vamos a Decirle Que Logo En Su Lista De Clases Le Agregamos La Clase Icon Y Como La Clase Icon Ya Está En Mi Hoja De Estilos Si Pues Mira Que Ahí Está Prácticamente Esta Sección Se Ha Vuelto Haciendo Desarrollo Web En Webpack Si Porque Realmente Lo de La Imagen No Hemos A Implementar Entonces Fíjense Que Tendría Que Hacer Yo Ahora Para Implementar Esa Tipografía Ah Bueno Pues Crear Una Regla Arroba Fontface Vamos A Crear Acá Nuestra Arroba Ups Nuestra Arroba Fontface Si Vamos A Decirle Que La Familia De Fuente Sea Chalet Así Se El Estilo El Estilo Que Trae Esa Tipografía Que Les Estoy Compartiendo En Los Recursos Es Normal Este El Font Wait También Es Normal Entonces Aquí Vamos A Ponerle Font Wait Normal Si Y El Source O sea Donde Está El Archivo Tipográfico Ah Para Eso Fíjense Tengo Que Utilizar La Función URL No Y Aquí Decirle Ok Entra A La Assets Y El Archivo Se Llama Chalet En Minúscula Chalet Punto Waf Si Y Aquí Le Decimos El Formato Es Waf Que Es Web Open Font Format Bueno Que Creen Aquí Miren Tronó Webpack Si Pero Porque Está Tronando Webpack Y Miren Que Cuando Trona Webpack Pues Acá Ya Simplemente Miren Marca Error Aquí De Hecho En La Consola Del Mismo Navegador Está Mandando El Mismo Error Que Vemos Acá Y Miren Que El Error Es Que Dice Automatic Public Pack Is Not Support In This Browser Lo Que Está Pasando Es Que Ojo Esta Configuración Que Hicimos De 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 Es Para Que Este Loader Pueda Manejar Todo El Código Que Está De 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 extrae y lo inyecta ya cuando hacemos el build en una hoja independiente y se acuerdan que agrega la etiqueta link al archivo HTML, pero hay un problema, cuando hacemos uso de la función URL recuerden que la función URL en CSS nos sirve para mandar a llamar archivos, por ejemplo, aquí en mi regla tipográfica o también imagínense que yo pusiera, por ejemplo, y que es lo que voy a hacer, voy a poner de la imagen de Batman que les puse aquí, la voy a poner como fondo del HTML entonces, cuando cuando CSS trata de utilizar un archivo, y por ejemplo para los que sean fanáticos de SAS si quieren agregarle a este builder, el loader de SAS recuerden que SAS trabaja con varios archivos, con los dichosos imports, entonces este problema de mandar a llamar archivos, ya sean tipográficos ya sean de imágenes o archivos, otro o incluso si yo hiciera un import normalito de CSS o los imports de SAS ahí hay un problema, porque justamente no tenemos que hacer una adecuación a la configuración de el CSS que hicimos, pues justamente para que pueda detectar tanto la tipografía como cualquier otra imagen ahora, miren que si yo comento esta línea de código CSS y compilo, miren que vuelve a compilar exitosamente miren, ahí está pero por ejemplo, miren, si yo acá vuelvo a este ¿cómo se llama? vamos a poner el atributo background image, aquí vuelvo a hacer uso de la función url, si, en este caso vamos a decirle que la imagen assets batman punto jpg ¿no? y miren pum, vuelve a crashear justamente porque webpack no sabe trabajar no sabe manipular los archivos que CSS internamente está mandando a llamar entonces antes de poder mostrar el manejo de la tipografía pues tenemos que corregir eso entonces fíjense la modificación que tenemos que hacerle a nuestro archivo va justamente en la regla de el CSS pero para esto tenemos que detener nuestro servidor ¿sí? y eso lo vemos en la siguiente sección pues ahora sí vamos a modificar justamente nuestra regla del CSS loader para poder dejar de tener el problema con la función url en las hojas de estilo ¿sí? entonces fíjate esto va a cambiar un poquito ¿sí? prácticamente me voy a borrar es más no lo voy a borrar te lo voy a dejar comentado para que lo tengas como como de referencia ahí ¿sí? este y simplemente vamos a volver a reinterpretar nuestro este nuestra propiedad use entonces fíjate aquí si tengo que extraer algunas opciones tengo que hacer uso de ciertas opciones del plugin mini CSS extract plugin ¿sí? entonces aquí le voy a decir que el loader que voy a utilizar es el de este plugin particularmente su loader ¿no? no todo el plugin su loader coma ¿te acuerdas como declarábamos opciones? mira acá lo tenemos en el HTML loader entonces con el parámetro options ¿sí? entonces acá le vamos a decir options y la modificación que tenemos que hacer justamente para no tener problemas con las urls que manda a llamar las hojas de estilo o SAS si decides implementarle a este a este elemento digo a este archivo de configuración el loader de SAS es justamente definir el public pad porque incluso mira aquí el error si leemos el error que nos mencionaba acá ve que el error dice automatic public pad is not support in this browser ¿sí? o sea por ahí tenemos ciertos problemas y ahora ¿qué carajos hizo acá mi configuración? no sé por qué puso ahí unos paréntesis medio extraños ah ya 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 es que esto a su vez es un objeto perdón abre el objeto y ahora sí aquí loader mini CSS extract plugin loader options y entonces fíjense lo que tenemos que decirle es cuál va a ser ¿sí? lo que pasa es que este error pasa porque a la hora ya que hagamos el build webpack no sabe a dónde llevar los archivos ¿sí? que manda a llamar la hoja de estilos con sus funciones url entonces nosotros tenemos que definir explícitamente este public pad que es justamente el error que aquí nos manda nos está marcando webpack entonces aquí ustedes pueden definir la ruta que vayan a querer acá en dist yo quiero que sea exactamente la misma o sea que respete las estructuras que tenga en la carpeta source entonces simplemente le digo punto diagonal y con esto le estoy diciendo el public pad es tal cual como está en la carpeta de origen y listo ¿sí? ahora este es ese loader ¿sí? ya nada más este lo tenemos que poner miren recuerden aquí está este es el primer loader lo que antes era solamente esto es este objeto que estoy configurando y entonces dentro del arreglo del use ¿sí? aquí mandamos a llamar nuestro css loader y con esta modificación que hemos hecho a la regla de css y obviamente lo que agregamos en la sección anterior el que soporte el file loader el archivo tipográfico con eso ya solucionamos nuestros problemas entonces pues vamos a ver la hora de la verdad vamos a levantar nuestro servidor de desarrollo ¿sí? voy a cerrar la pestaña vieja vamos a esperar a que solito webpack nos abra el navegador crucemos los dedos y miren bueno ahora recuerden que había comentado las líneas del arroba font face del source url y el background image ¿no? pero pues vamos a ver qué pasa ahora este fíjense vamos a poner aquí nuestra consola para ver que todo vaya correctamente y pues viene la prueba de fuego vámonos a la hoja de estilos vamos a ver si ya soporta la imagen de fondo de batman guardamos y miren hice una compilación exitosa y miren que acá wow ya está nuestro fondo del caballero de la noche si ahí está este y vamos a ver qué pasa con el source de la url guardamos y miren compilación exitosa ahora recuerden aquí simplemente está la definición de ese archivo tipográfico para que tome esta tipografía chalet pues aquí al html vamos a decirle oye antes de sans serif define chalet guardamos y miren ahí está la tipografía chalet hola mundo con webpack de hecho esto me recuerda pues a la tipografía que usaba en mi sitio vexlam.com lugar de bits vectores y pixeles y la gente que me siga de ya desde hace unos años pues sabrán qué significa esa palabra no por acá vamos a hacer vamos a aplicarle un background size al a la imagen de fondo background size cover para que se adapte y se vea todo el batman si y aunque ahí lo está tapando los caballeros del zodíaco recuerden que esa imagen de los caballeros del zodíaco era pues para que ustedes vean justamente que se está aplicando el o sea podemos mandar a llamar diferentes este imágenes no y miren como cada vez estamos haciendo más cosas ahora esta imagen intencionalmente si la tengo porque recuerden que si les muestro la carpeta dónde anda la carpeta aquí está la carpeta si miren que esta imagen pesa 2.79 megas si ok pensamos que ya aquí tenemos todo correcto de hecho ya hicimos el lograr funcionar la función url de las hojas de estilo qué pasa si yo hago mi mpn run build si vamos a esperar a que haga el proceso de distribución miren ya lo hizo miren que acá se agregó el batman el chalet todas las imágenes que hemos estado manipulando y quiero que vean me voy a la carpeta dist list y miren que las imágenes tienen el mismo peso 2.79 megas entonces lo que vamos a hacer en la siguiente sección es instalar un plugin de webpack que justamente nos va a permitir la optimización de imágenes y de hecho va a ser uno es uno de los plugins que hace optimizaciones bastante decentes sin tener que definir sin tener que activar como las opciones que nos ofrece el plugin te veo en la siguiente sección en esta sección vamos a utilizar un loader que nos va a ayudar a optimizar nuestras imágenes entonces pues vamos a instalarlo de igual manera es una dependencia de desarrollo entonces vamos a decirle npm i-d y el loader se llama image webpack loader y mientras se instala quiero decirte que otra manera de buscar los plugins una vez que tú conoces el nombre del plugin mira tú simplemente lo googleas image webpack loader y te va a llegar seguramente que el primer el primer resultado que vas a encontrar es su página en npm recuerda que npm es el repositorio de módulos que tiene javascript tanto en el front como en el back y mira aquí está image webpack loader nos dice que minifican imágenes png jpg gif sbg y webp como instalarlo y miren que por acá justamente podemos configurar reglas incluso pasarle mira que aquí nos está diciendo todas las opciones que pueden manejar pero fíjense que si ustedes quieren implementar esas opciones ya se las dejo a ustedes porque quiero que vean que simplemente con la invocación en nuestro archivo de configuración ya va a ser una optimización bastante bastante considerable ahora este es uno de los plugins que tarda un ratito en instalarse porque descarga muchas dependencias entonces miren mientras les he explicado cómo leer su documentación miren ahí está ya casi está terminando por ahí está instalando otra librería que necesita justamente para la compresión de imágenes pero vamos a esperar si no pasa nada ahí está mira ya palomita palomita ve que está está instalando ciertos paquetes para los diferentes tipos de mira ahí ya van png gif jpg o sea para cada tipo de formato de los que optimiza pues va agregando este necesita ciertas librerías no pero ahí ya está a punto de terminar listo miren terminó y no tuvimos ningún problema recuerda que si tienes problemas como hace rato me pasó simplemente cierra tu terminal cierra el visual studio y si aún así no funciona reinicia tu equipo de cómputo sobre todo eso pasa mucho en windows si bueno fíjense vámonos a nuestra regla que tenemos acá en nuestro en nuestra prueba de las imágenes si en nuestra regla de las imágenes después del file loader que es el que nos permite le permite a webpack estar trabajando con las imágenes si aquí simplemente le vamos a decir coma vas a utilizar image webpack loader y listo es todo lo que voy a hacer como les dije si ustedes quieren activar ya las opciones que trae para cada tipo de formato se van a la documentación en npm y en lugar de tenerlo así pues va a pasar algo como lo que hicimos en la sección anterior que de tener el mini css extract plugin loader así lo tuvimos que manejar así simplemente digamos que su regla se va a volver un poquito más compleja pero ahora quiero que vean que si yo ejecuto el servidor de desarrollo de pruebas este pues aquí simplemente se va a levantar pero como tal esto de la optimización no va a funcionar en el entorno de desarrollo porque aparte este pues el ojo humano no aprecia como esas optimizaciones la optimización se va a dar particularmente cuando hagamos el build entonces primero levanto el servidor para que comprueben que pues efectivamente no está dejando de funcionar nada y ya después me dedico a mostrarles el build vamos a esperar ahí está ahí está vamos a esperar ahí va recuerden que muchas veces las primeras veces que se ejecuta este pues a veces tenemos eso pero miren ahí está ya compiló exitosamente ahora también consideren que mi equipo de cómputo aparte de estar haciendo todo esto está haciendo la parte de la captura pues justamente de hacer el video entonces pues le estoy demandando bastante este procesamiento a mi equipo de cómputo entonces no se desesperen y seguramente a ustedes les va a ser como mucho más rápido entonces vean que aquí realmente no vemos seguimos viendo lo mismo pero fíjense que cuando hagamos el build npm run build obviamente que mientras más imágenes tengas puede ser que esto se tarde más pero fíjense recuerden que aquí está mi carpeta de source voy a poner un explorador más para comparar la carpeta assets de dist que es la carpeta que ahorita va a generar webpack contra los pesos originales de nuestras imágenes ¿no? entonces nada más vamos a esperar muy importante dependiendo del número de imágenes que tengan este sí puede ser un proceso que se tarde un poquito y sobre todo si tienen imágenes muy pesadas mientras vamos viendo acá por ejemplo la imagen del batman pesa 62k la imagen de saga y canon pesa 279 y la imagen del webpack logo uy 656 bytes miren aquí ya terminó vamos a ver la carpeta assets de distribución el batman fíjense pese a que el batman la imagen de batman ya la tenía suficientemente optimizada porque pesaba 62.6 kilobytes la optimización todavía la la bajó un poco más a 58.4 si vamos a ver el logo de webpack miren también bajó de 656 bytes a 623 pero donde es sorprendentemente el cambio miren la imagen de saga y canon de 2.79 megas bajó a 754 kilobytes entonces vean como el trabajar con este tipo de herramientas y sabiendo configurar webpack prácticamente pueden hacer lo que quieran y como les dije miren simplemente invocando el loader con los presets que trae ya el el módulo para optimizar las imágenes ya hizo bastantes optimizaciones muy buenas imagínense si ustedes se van a la documentación y empiezan ahí a hacer las modificaciones por cada formato de los que les interese optimizar todavía van a lograr un mayor una mayor optimización en las imágenes pero eso ya se los dejo de tarea a ustedes muy bien que vamos a hacer en nuestra siguiente sección fíjense que una de las cosas y ustedes se podrán dar cuenta en el curso de javascript que utilizamos mucho es el envío en formato json no entonces webpack ya por default este soporta este el uso de json es decir así como está importando acá estilos y las imágenes webpack también puede soportar el manejo de archivos json entonces en el siguiente video te voy a enseñar a trabajar a manejar json con webpack te veo en la siguiente sección en este video vamos a ver que ya nativamente ya con el babel loader que hemos instalado pues webpack va a soportar cualquier interacción con json que necesitemos hacer para ello vámonos a a nuestra carpeta source y vamos a generar un archivo que se llame data punto json y en este archivo data punto json de hecho fíjense esto nos va a servir porque la siguiente sección te voy a enseñar a configurar diferentes puntos de entradas y salidas en webpack hasta ahorita nuestro punto de entrada básico ha sido el index y la salida el main que son los predeterminados de webpack pero vamos a hacer un hola mundo un componente hola mundo en vanilla JS en typescript y en react y para cada uno de estos necesitamos un punto de salida diferente entonces fíjate este archivo lo que vamos a hacer es que en la en el home de nuestro sitio que estamos haciendo vamos a hacer un menú y que el menú vaya generando un enlace por cada uno de estos elementos que le voy a poner a este atributo links en el aquí en el JSON entonces mira vamos a decirle que esto a su vez va a ser una va a ser un arreglo que diga vanilla vanilla JS y vanilla JS va a ser o sea va a ir al archivo index.html o sea esto es lo que va a tener digamos que el texto vanilla JS es lo que va a tener el enlace y index.html es lo que va a tener el atributo href del enlace vamos a hacer uno que diga typescript y aquí que el archivo se llame ts de typescript ts.html y otro que sea para react react.html y acá que diga react listo ya tenemos nuestro data.json este data lo podemos utilizar pues justamente desde el index como venimos haciéndolo entonces aquí vamos a decirle oye impórtame la data que viene en el archivo data.json y entonces vamos a generar acá en nuestros elementos en nuestros elementos del DOM una etiqueta nav que se igual a document.create element nav listo ya tenemos nuestro nav ahora vamos a crear aquí una variable menú vacía porque lo que vamos a hacer es que por cada uno de los datos acuérdate que data es el import del archivo json entonces vamos a decirle que por cada yo sé yo sé que dentro de data hay un atributo llamado links por cada uno de esos elementos va a ser lo siguiente si vamos a decirle que a la variable menú le vaya concatenando si por eso la definí como una string vacía le vaya concatenando pues justamente una etiqueta a que en el href tenga la posición de link la posición uno recuerda que en la posición uno se guardaba el archivo html y el texto de vanilla typescript react se guardaba en la posición link corchetes cero y ahora pues el contenido de la variable menú si vamos acá abajo vamos a decirle oye a la etiqueta al elemento nav en su contenido inner html ponle lo que trae la variable menú si y luego simplemente hay que agregarlo vamos a agregarlo debajo del logo aquí si guardamos y ah no teníamos levantado el servidor de desarrollo vamos a levantar nuestro servidor de desarrollo si vamos a esperar a que sea ahí está se está abriendo y vamos a ver si esto funciona si vamos a ver vamos a ver aquí sigue abriendo recuerda solo un poco de paciencia y vamos a tratar ya de no levantar porque creo que ya no vamos a ah no si para typescript tenemos que ejecutar miren pero ahí está cargando nuestra imagen de fondo eso significa que va bien miren ahí está ya está compilando perfectamente vamos a inspeccionar y a ver hay un error pero seguramente ya es un error link is not defined vamos a ver ay no cometí un error me quedé pensando en que la propiedad se llamaba links no acá que le puse link en el json y entonces por eso me quedé como con esa idea y acá le puse link posición 1 link posición 2 pero no como se llama el de element en el for each entonces es el y el ese es el error ya compilé exitosamente y miren ahí está ahí está la imagen de saga canon el batman el batman de fondo si este y acá fíjense el texto vamos a darle un poco de estilos a esa a ese elemento menú entonces fíjense lo que vamos a hacer es vamos a agregarle así como le hicimos acá le agregamos una lista de clases al al elemento a la imagen vamos a decirle que a la nav si le agreguemos en su lista de clases una clase llamada menú y entonces vámonos a nuestra hoja de estilos si y vamos a de entrada vamos a definir estilos para los enlaces si vamos a decirle que los enlaces tengan un color de letra blanco si y vamos a decirle que esa clase menú si vamos a aplicarle un margin arriba y abajo de un rem automático a los lados para que se centre la nav y vamos a aplicarle un display flex y un justify content space evenly para que haya espacio pues entre nuestros entre los enlaces recuerda que si no sabes nada de flexbox en mi canal puedes encontrar un curso tanto de flexbox como de grid css muy bien miren ahí está typescript react vanilla js ahí ya pues estamos viendo justamente el resultado perfecto bueno vamos a ver ahí está ahora fíjense vean como yo no tuve que agregar ninguna regla adicional a las que ya teníamos y vean como simplemente aquí podemos ver que este archivo o sea si yo necesito tener un archivo json y después la información de ese json pintarla en nuestro en nuestra aplicación webpack o en nuestra aplicación más bien javascript miren no tenemos ningún problema de hecho si yo hiciera una petición fetch sin problemas a cualquier API me va a responder si ahora porque he hecho esto de este vanilla js react type 3 porque justamente vamos a hacer un punto de entrada con cada una de estas tecnologías si entonces en la siguiente sección te voy a enseñar como acá en el archivo webpack.config podemos generar varios puntos de entrada de hecho te acuerdas que yo te dije que había cuatro conceptos importantes los loaders los plugins las entradas y las salidas cuando tú configuras una sola entrada con las con la salida predeterminada que te da webpack no tienes que hacer absolutamente nada ya vimos al inicio de este curso que también desde la terminal de comandos puedes modificar el entry y el directorio de salida pero esto también lo puedes configurar teniendo diferentes puntos de salida en tu archivo de configuración webpack.config y como aquí lo que yo quiero hacer es hacer un hola mundo en vanilla un hola mundo en react y un hola mundo en typescript pues justamente esto de los diferentes puntos de entrada me va a servir excelente así es que te veo en la siguiente sección en esta sección como te comenté vamos a trabajar configurando diferentes puntos de entrada para que tengamos un hola mundo en vanilla.js otro en react y otro en typescript entonces vámonos a nuestro archivo de webpack y aquí justamente antes del module del atributo module de nuestro objeto que estamos exportando vamos a definir otro objeto llamado entry esto ya va a modificar los valores predeterminados que nos ofrece webpack y también vamos a configurar la salida el output y el output vamos a hacerlo de manera automática entonces le voy a decir que va a tomar el nombre del archivo que tenga como referencia en la entrada y se acuerdan cuando hicimos dinámico acá el nombre de los archivos cuando utilizamos el file loader pues acá es exactamente igual y aquí una coma porque si no me marca error acá es exactamente igual tengo que detener el servidor de desarrollo porque como estoy haciendo modificaciones al archivo de webpack config para que cuando levante tomen los cambios se tiene que detener entonces pues aquí de igual manera oscile que la salida sea dinámica que sea el nombre del archivo o sea en este caso react, vanilla typescript y aparte le voy a agregar fíjense webpack nos permite generar chunks y hash que son como códigos como para que cada vez que hacemos un build salga como un nombre diferente del archivo entonces aquí le voy a decir que integre el chunk y el hash y luego pues punto javascript porque finalmente todo esto va a compilar a javascript perfecto ahora ¿cuántas entradas necesitamos? pues necesitamos la entrada javascript así se va definiendo digamos que así es como se va a definir el archivo javascript entonces el primer punto de entrada va a ser para vanilla.js se va a llamar js y ¿cuál va a ser el punto de entrada? pues el predeterminado de webpack source diagonal index punto js que es el archivo que hasta ahorita que hasta el momento tenemos luego mi segundo punto de entrada va a ser para el de react y entonces ahorita me tengo que crear dentro de la carpeta source me voy a crear un archivo que se llame index guión bajo react punto js ¿si? porque también va a ser muy importante los puntos de entrada no pueden ser extensión view extensión type no, no tienen que ser archivos javascript desde este archivo index react voy a mandar a llamar el componente que voy a crear en jsx ¿si? y lo mismo para typescript entonces vamos a ponerle ts vamos a ponerle aquí source index guión bajo ts de typescript punto javascript ¿si? ahora para que no esto no genere errores pues de una vez vamos a crear nuestros archivos index y de hecho miren de hecho podemos hacer copias de index y ahorita vamos modificando sobre la marcha ¿no? entonces sería index guión bajo ts y index guión bajo react ahí está entonces ya tengo mis diferentes puntos de salida ¿si? ahora muy importante si yo quiero que estos puntos de salida impacten en un archivo html diferente pues acá en la definición del del webpack plugin del html webpack plugin también tengo que definir ¿no? entonces voy a hacer tenemos que hacer una modificación a este que ya teníamos pero para que conserven ahí la 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 este el código cuando solamente tenemos un punto de entrada se los dejo comentado justamente lo mismo que hice acá con el el extract plugin ¿si? y entonces fíjense ¿qué cosa? el template o sea ¿cuál va a ser el archivo base? el index ¿no? ese va a seguir siendo el index el ¿cómo se va a llamar el nombre del archivo en la carpeta final? en la carpeta de dist index punto html ahora este ¿a qué chunk va a ser referencia? a eso me refería cuando aquí puse chunk en el nombre de la salida del archivo el chunk es justamente el atributo ¿si? que le hemos puesto al objeto de las entries es decir chunk js para el hola mundo de vanilla chunk react para el de react y chunk ts para el de typescript ¿no? entonces acá yo le tengo que decir ok aparte del nombre pues yo tengo que saber de qué chunks voy a sacar ¿si? y entonces aquí le decimos ah el chunk del punto de entrada que te corresponde es el de js y adicionalmente como en la salida le dijimos que también queremos que genere ahí un hash aleatorio pues también hay que activar esa propiedad de los hash ¿no? entonces vamos a decirle hash true ¿si? y prácticamente esta configuración la copio para react nada más que aquí ¿cuál es el template index html? recuerden el html recuerden que el html nada más trae un divide vacío donde ahí carga la aplicación entonces el index prácticamente puede ser el mismo ¿si? pueden crear otro pero yo en este caso voy a utilizar el mismo archivo template html el index ¿si? ¿cómo se va a llamar el nombre ya en la carpeta de distribución react.html ¿cuál es el chunk que va a utilizar aquí react? ¿si? y finalmente hago una copia y aquí sería ts.html y el chunk ts y listo ya tenemos nuestra configuración ¿si? ¿cómo les podría mostrar que esto está funcionando? pues miren vamos a hacer un npm run build ¿si? y vamos a ver ahorita que se genera acá en la carpeta dist ¿si? entonces vamos a esperar y ser pacientes y listo ahorita vamos a ver que justamente hemos logrado el poder configurar distintos puntos de entrada y distintos puntos de salida ¿si? y bueno ahí está trabajando de cualquier manera si hubiera algún error pero miren no hay errores pum y miren index su su javascript personalizado su javascript con el chunk y el hash miren el nombre tan grande de tamaño que tiene ¿si? react react react.html typescript javascript typescript ccs typescript html ahí está hemos logrado justamente hacer pues configurar en nuestro archivo de webpack diferentes puntos de entrada para diferentes puntos de salida ahora si en las siguientes secciones lo que vamos a hacer pues para que esta página que hemos hecho aquí ¿no? mande un saludo de hola mundo webpack con vanilla hola mundo webpack con typescript hola mundo webpack con react pues simplemente ya para empezar a desarrollar un poquito este con esta configuración que hemos hecho de webpack pues vamos a hacer un mini sitio muy sencillito con un simple hola mundo que cambia en estas tres tecnologías entonces te veo en la siguiente sección para empezar con vanilla JS muy bien pues vamos a hacer en esta sección nuestro componente hola mundo con vanilla JS entonces para ello vamos a crearnos en la carpeta source una carpeta que se llame components y vamos a crearnos un archivo que se llame hello world punto JS ahí está ¿si? este componente vamos a exportar una clase como voy a utilizar typescript y react y voy a utilizar en react un componente de clase pues vamos a hacerlo con clases ¿no? aunque no soy muy fan de las clases pero ahí está export class hello world ¿si? y aquí pues lo único que vamos a hacer es que el constructor de esta clase reciba un nombre ¿si? ese nombre se lo pase a su propiedad name y vamos a tener aquí un método que se llame greet que en inglés sería saludar y que retorne un texto que diga signo de exclamación hola mundo webpack con y aquí catenamos dis.name y signo de exclamación listo así de sencillo nuestro componente ¿si? eh luego lo que tendríamos que hacer de una vez vamos levantando nuestro servidor de desarrollo porque ya saben que mi máquina me trolea y se tarda bastante en levantar ah miren ahora no se tardó tanto la condenada dejen cerrar tanto archivo que ya no necesitamos solo quedarnos con los necesarios ok este archivo esta clase que estoy exportando la voy a utilizar en el index javascript que es mi punto de entrada para este hola mundo de vanilla entonces aquí vamos a decirle oye importa como no importe por defecto tengo que utilizar la las llaves para mandar a llamar entonces aquí le decimos el componente se llama hello world from carpeta components este hello world punto javascript si ahí está y entonces aquí simplemente vamos a hacer una modificación en lugar de que en el h1 tengamos este hola mundo con webpack aquí es donde vamos a hacer la instancia justamente de este bueno de hecho miren creo que nos convendría aquí crear una variable que se llame hi de hola o hello y hello va a ser igual a un nuevo hello world y recuerden que hello world recibe un nombre en este caso el nombre pues va a ser vanilla js que es con lo que estamos haciendo este componente de hola mundo vanilla js y ya después aquí en el inner html del no es cierto en el text content del h1 pues ponemos la variable hello y prácticamente creo que ahí está vamos a ver esto está compilando exitosamente y miren object object no aquí tenemos un pequeño detalle vamos a ver este aclaro es que esto es un objeto no entonces no es cierto no es cierto ya sé por qué sale object object recuerden que aquí estoy instanciando todo el objeto pero dentro del componente de mi clase que babas fui este vean que tengo un método no el método grid es el que ya devuelve justamente ese saludo entonces realmente acá en la variable hello si no es cierto en la en el text content acá hello es la instancia de ese hello world entonces acá simplemente sería hello punto grid guardamos y ahora sí compila y miren que ya no me sale el object dice hola mundo web pack con vanilla JS y ahí está la imagen de saga y canon este y pues ya tenemos vanilla JS vean que mi navegación ya también funciona justamente por lo que hicimos de los puntos de entrada en el la versión anterior miren react.html y typescript ahorita recuerden que tienen el mismo código sí entonces pues no hay no hay otra cosa que este que modificar no pero justamente en la siguiente sección vamos a dejar react para el final porque ya saben que después de este curso de web pack y si tú vienes del futuro seguramente mi curso de react ya está esperándote para que aprendas en la librería número uno le guste nos guste o no es la más popular en el entorno profesional sí entonces este pues en la siguiente sección vamos a hacer el mismo proceso de hacer un componente pero en typescript y para eso vamos a tener que instalar ciertas dependencias te veo en la siguiente sección perfecto perfecto vamos a comenzar a hacer nuestro hello world con typescript para esto necesitamos instalar dos dependencias entonces vamos a hacer eso npm i menos d recuerden que menos d también es menos menos safe def digamos que es la abreviación sí y vamos a este instalar necesitamos typescript typescript y necesitamos tsloader tsloader pues va a ser justamente el cargador con el que webpack va a poder gestionar e interpretar typescript mientras estos se instalan sí vamos a vamos a la documentación de webpack no vamos a la documentación de webpack sí webpack y este les quiero mostrar justamente que en la documentación viene todo sí de hecho para typescript hay que hacer unos pasos adicionales sí entonces aquí miren vamos a buscar typescript sí aquí está y miren que miren las dependencias que les estoy diciendo instalar el menos menos save def que es igual al menos de que hemos estado trabajando este y vean que hay que crear un archivo tsconfig.json con esta configuración y adicionalmente agregar la regla sí para trabajar con typescript entonces miren de hecho voy a copiar la regla vámonos acá a mi editor de código miren acá ya terminó de instalar las dependencias tanto typescript como tsloader vamos a ver miren aquí está tsloader y recuerden siempre verificar que queden en los registros del package json sus dependencias porque si en algún momento llegan a eliminar la carpeta node modules pues ustedes al ejecutar npm install npm va a leer las dependencias que hayan estado definidas en el package y las pueden recuperar en cualquier momento bueno entonces miren vámonos aquí al webpack voy a poner la regla de typescript debajo de la de javascript y miren que prácticamente es igual aquí es el signo de interrogación aquí lo hacen muy similar a lo que hice para las imágenes jpeg que la e puede existir o no porque para typescript está la extensión ts y la extensión tsx que soporta jsx y miren que prácticamente es lo mismo excluyen la carpeta node modules y miren que está usando el tsloader y vean a lo largo de lo que les he dicho el atributo use se puede utilizar de diferentes maneras como string como objeto o como arreglo cuando vamos a definir varios muy bien regresemos a la página de la documentación porque miren que hay que crear nuestro archivo tsconfig.json y copiar esta configuración entonces estando en la raíz de la carpeta vamos a crear nuestro archivo ts config.json y pegamos prácticamente aquí lo que nos está diciendo es que el directorio de salida es el predeterminado dist si tú lo modificas bueno pues aquí lo haces que pues los módulos van a ser soportados desde ecmescript 6 en adelante y el target es que el código se genere en formato ecmescript 5 también soporta react prácticamente lo que nos está diciendo este archivo de configuración y listo de hecho eso sería todo entonces podemos comenzar a ejecutar nuestro servidor de pruebas y mientras se levanta ya saben que mi computadora tarda un ratito este vámonos a nuestro archivo index ts si que es justamente el donde vamos a estar trabajando todo lo referente a nuestro hello world si de hecho creo que antes de hacer eso fíjense que vamos a copiar nuestro componente hello world javascript y este vamos a hacer una copia pero con extensión typescript si entonces aquí vamos a decirle hello world punto typescript si y typescript ya saben que miren de hecho vean como ya detecta justamente que hay errores como es un archivo typescript recuerden que typescript es un lenguaje tipado y aquí ya salió la ahí ya está cargando el el navegador recuerden que una de las características es que typescript es un lenguaje tipado entonces aquí me está diciendo oye pues dime qué tipo de dato entonces aquí vamos a decirle dos puntos este es un string si y miren cómo desapareció ya ese error ahora me está marcando aquí el this punto name de la clase entonces acá vamos a definirle ah mira va a haber un parámetro name que va a ser definido como string guardamos y vean cómo ya esos mensajes se borraron y no es necesario pero vamos a decirle también que esta función retorna un string que es lo que está retornando acá mi este mi método grid y vean que prácticamente ahí ya hemos trabajado este el digamos ya hemos convertido nuestra nuestra componente de clase hello world en un componente de typescript ahora sí vámonos al index.ts y acá este pues vamos a vamos a ver si ya todavía no se abre vamos a quitar todo esto que lo hicimos en las primeras clases vamos a quitarlo que solamente quede lo importante por acá me eliminé la imagen de los caballeros entonces vamos a eliminarnos el componente este image entonces todo lo que dice image gemini y el appendchild porque si no nos va a marcar error ahí está guardamos y vamos a ver creo que ya está listo ahí está de hecho miren vamos a quitar incluso del archivo de vanilla.js miren vean que vean que padre se ve aquí nuestro fondo con el caballero oscuro y ahí este el hola mundo con webpack entonces recuerden que la imagen de los caballeros la puse simplemente para que vieran la optimización como era una imagen pesada que tenía que ustedes pudieran ver la optimización con el plugin que implementamos en secciones anteriores entonces en el index que es el hola mundo de vanilla.js simplemente vamos a comentar el appendchild de la imagen para no tenerla ahí y entonces ahora sí que nuestras tres miren nuestros tres sitios sean hola mundo webpack con vanilla.js el de react que ahorita pues recuerden que hicimos copias entonces en la siguiente sección hacemos el hola mundo con react y nuestro hola mundo con typescript entonces fíjense regresemos ya a nuestro archivo index.ts aquí tendríamos que hacer el import así como lo hicimos acá en el index js tenemos que hacer el import de nuestro componente acá está el hello world y vamos a ver aquí que es lo que aquí necesitaríamos igual crearnos una variable que se llame hello que haga la instancia de hello world y aquí le vamos a pasar el nombre de type script y en el text content de nuestro h1 pues que ejecute hello punto grid y listo ahí está hola mundo con vanilla hola mundo con typescript si y pues prácticamente eso 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 ah muy importante ojo aquí la extensión no estamos haciendo referencia al archivo este javascript no sino al archivo typescript si entonces guardamos nos vamos al navegador y miren que está compilando perfectamente ya tenemos nuestro nuestro hola mundo si con typescript y nuestro hola mundo con vanilla js entonces en la siguiente sección vamos a hacer nuestro hola mundo con react js así es que te veo en la siguiente sección muy bien pues ya tenemos nuestro hola mundo con vanilla js nuestro hola mundo con typescript y es el momento justamente de hacerlo para para react js entonces vamos a cerrar todo lo que no necesitamos tengo que volver a cancelar el servidor web porque hay que instalar dos dependencias estas dos dependencias a diferencia de las otras que hemos estado instalando estas si son dependencias de proyecto entonces no van a ir en el en el objeto de dependents de nuestro json sino en otro que se llama dependents si la diferencia es que ya cuando nosotros desplegamos una aplicación las dependents son dependencias que nos sirven mientras estamos desarrollando la aplicación pero ya una vez que se despliega esto no se va a producción en cambio las dependents si y como en este caso react pues si es una librería que se utiliza ya cuando despliegas la producción la aplicación que hayas hecho en react pues por eso es una dependencia de de desarrollo entonces vamos a decirle npm y perdón npm install y este desde las últimas versiones de node no es necesario poner la bandera si entonces simplemente la podemos dejar así y mientras tu proyecto tenga una carpeta un archivo package.json pues va a generar esas dependencias que dependencias necesitamos necesitamos la librería react y necesitamos la librería react.dom que es justamente esta librería la que va a permitir agregarle al DOM la aplicación que desarrollemos con react entonces pues ahí está mientras esto sucede vamos a hacer lo mismo que hicimos en las secciones anteriores vamos a hacer una copia de nuestro archivo hello world pero en lugar de que sea .js o .typescript va a ser .jsx que es la extensión ahorita react ya también trabaja con archivos javascript normalitos pero para no confundirlo con nuestro hello world javascript que es vanilla pues vamos a trabajarlo con el hello world jsx perfecto entonces pues si quieren primero vamos a modificar el componente este que vamos a hacer en jsx miren que aquí ya se instalaron react y react.dom y miren que si revisamos el package miren como se generaron justamente las dependencias ya para trabajar estas dependencias si se van a producción que sería react y react.dom perfecto entonces ahí ya lo tenemos de una vez podríamos ir a nuestro archivo webpack.config porque hay que hacer una pequeña modificación hay que decirle que acepte archivos javascript o jsx si entonces pues prácticamente podríamos hacer lo mismo aquí que hicimos con typescript agregarle la el símbolo de de interrogación babel tiene también unos presets para trabajar con react y ahora que me estoy acordando nos hace falta instalar los los presets para que babel pueda transpilar el código jsx entonces vamos a ejecutar npm install menos de porque esa es una dependencia de desarrollo solamente lo ocupamos mientras estemos desarrollando y va a ser arroba babel slash preset guión react si entonces mientras se instala esa dependencia también nos tenemos que ir al archivo babel rc si y agregar justamente en este arreglo de los presets el preset este que estamos instalando que es babel slash preset react si entonces aquí le decimos coma y ahí está babel preset react si entonces ya hicimos lo pertinente en nuestro archivo de configuración babel rc ya pusimos la configuración pertinente en nuestro archivo de de webpack de hecho ya es lo último que le hacemos a este archivo de webpack punto config si entonces aquí lo cerramos ya para que no nos vaya ocupando espacio miren que acá ya terminó de instalar las dependencias vamos a revisar miren aquí está babel preset react si entonces listo de hecho también el package punto json ya lo dejamos de usar entonces nada más nos quedamos con nuestro hello world jsx y con nuestro archivo index react que es también el que vamos a estar modificando pertinentemente entonces primero vamos a convertir nuestro hello world a react si recuerden ahorita no me voy a detener en explicar que es react pero recuerden que después de este curso de webpack viene uno prácticamente inmediatamente en mi canal sobre react js y si tú ya vienes del futuro seguro ese curso ya está si y ahí si empiezo como es mi estilo desde las bases explicándote todo ahorita simplemente como esto es un demo para ver que pues webpack lo puedes trabajar con vanilla js con react por ejemplo ahorita no voy a hacer un hola mundo con view pero también podríamos hacerlo con view js con sbelt etc ahora voy a hacer un componente de clase aquí en react entonces necesito justamente mandar a llamar la clase el objeto component de la librería react y entonces aquí nuestro hello world quedaría de esta manera export class hello world pero hello world va a extender o sea va a ser un componente de react y entonces aquí le ponemos component luego los componentes en react tienen un método llamado render que me permite justamente renderizar el contenido que se va a ir ahora aquí es donde yo voy a plantear el código jsx ojo jsx es una sintaxis muy al estilo de xml que le permite a react digamos que simular meter código html dentro de este javascript pero ojo esto no es html esto es jsx ya en el curso de react lo explicaré a detalle entonces ahora en en jsx todo el contenido que renderiza un componente solamente debe de estar en un nodo hijo entonces como aquí voy a desarrollar prácticamente todo el hola mundo que vemos que hemos hecho con app and child en typescript y en vanilla js aquí esto tiene que renderizar un solo hijo aquí podría poner una div pero desde últimas versiones de react podemos hacer esto esto pues engloba es el hijo que retorna y entonces aquí ya dentro de esta sintaxis de pico paréntesis aquí yo puedo generar ya todos los nodos que necesite y entonces miren aquí voy a poner el h1 con el mensaje este de hola mundo hola mundo webpack con y el nombre de react si se lo vamos a pasar al componente dentro de las propiedades de este componente entonces aquí vamos a mandar a llamar a las props del componente this.props.name donde vamos a invocar estas propiedades cuando mande a llamar en el index.react pues justamente este componente luego vamos a poner una imagen a la imagen vamos a agregarle la clase y mira como aquí te puedes dar cuenta que esto no es html aunque parece html recuerda que en javascript la palabra class es reservada para definir clases entonces para hacer referencia al atributo class de los elementos html que renderiza jsx se pone classname le vamos a poner el classname icon acuérdense que el iconito de webpack tiene justamente esto aquí vamos a ponerle en el alt también podríamos renderizar this.props.name que sería react ojo vean que esto no es el template string de javascript cuando nosotros queremos interpolar una cadena de texto un valor en la sintaxis de jsx en react tenemos que utilizar las llaves pero por ejemplo vean que no está el dólar eso sería un template de string en javascript entonces vean que empezamos a ver algunas diferencias y aquí en el source pues vamos a mandar a llamar justamente el logo el logo también se lo vamos a pasar por propiedades this.props y vamos a crear ahorita en la invocación del componente una propiedad que se llame logo luego acuérdense que en nuestro hola mundo teníamos un menú de navegación con la clase menú este ups nav me faltó la v de nav ahí está y abrimos llaves y aquí fíjense también vamos a pasar por propiedades la data que viene del archivo json entonces aquí tengo que ejecutar una expresión las llaves en jsx también me permiten meter agregar expresiones javascript y entonces aquí voy a recorrer justamente voy a pasar una propiedad que se va a llamar menú ahí van a ir la data que viene del archivo json donde están los enlaces y entonces aquí voy a ejecutar un menú un evento map porque le voy a decir oye por cada link que traiga por cada elemento recuerden que son los enlaces por cada enlace entonces quiero que pues renderices lo siguiente una etiqueta una etiqueta un enlace que en el href vamos a poner como valor este lo que viene en el elemento en la posición 1 si y acá lo que ve el usuario vamos a poner lo que viene en el elemento en la posición 0 si y muy importante cuando nosotros utilizamos un renderizado basado en un ciclo o sea cuando estamos renderizando elementos que vienen de un objeto de un arreglo aquí react nos dice que hay que agregarle un atributo llamado key esta key pues ayuda a que digamos que sea sean elementos diferentes y react internamente en el virtual dump que ejecuta pueda reconocer como elementos únicos a estos justamente a estos elementos entonces aquí pues simplemente como key le voy a poner el nombre lo que viene en la posición 0 del elemento entonces aquí le voy a decir elemento posición 0 si y listo si y adicionalmente aquí vamos a poner un console.log fíjense como es un console.log tengo que volver a poner las llaves recuerden que las llaves en JSX nos van a permitir este escribir cualquier expresión válida en javascript para que vean justamente qué carajos es este objeto this.props perfecto ya tenemos nuestro componente hecho esto de constructor no lo necesitamos el método grid tampoco lo necesitamos y creo que aquí ahí está entonces el método render de mi componente y la clase que se está exportando entonces ahí está ya tenemos listo nuestro componente voy a comenzar a ejecutar el npm start para levantar el servidor y vámonos al archivo index react y en index react pues fíjense prácticamente nada de esto porque esto es vanilla JS no sirve más que las importaciones entonces voy a borrar porque aparte vean que el h1 que aquí cree dinámicamente con create element la imagen el menú de navegación miren aquí estoy haciendo el data link esto que ya hice dentro del componente con JSX esto ya esto ya lo hicimos si entonces fíjense como ahora nada de esto nos sirve si más que los imports el el import de canon no aquí tenemos que hacer ahora muy importante aquí necesitamos importar react entonces vamos a decirle importame react from react react también necesito que me importe el react dom la librería react dom es la que me va a permitir justamente inyectar ese JSX en el dom real react dom si que más necesitamos necesitamos el estilo el logo los datos hay nuestro componente JSX entonces vamos a decirle importame hello world hello world from carpeta ay que estoy haciendo carpeta components slash hello world punto JSX si y acá esto también es característico de react acá simplemente tengo que ejecutar el método render render de react dom y el método render de react dom pues me dice oye cuál es el componente que quieres renderizar dónde está tu aplicación mi aplicación va a ser ese componente llamado hello world pero vean que aquí lo voy a tener lo voy a trabajar como si fuera una etiqueta porque pues digamos que es la sintaxis de JSX en lugar de que sea una función o una clase como en el caso de typescript o javascript y aquí vienen las props miren el nombre va a ser react entonces en el componente todo lo que dice this props punto name se va a reemplazar por el valor de react luego qué otra propiedad estoy trabajando logo y los los enlaces que vienen de la data del del JSON entonces fíjense también aquí le voy a decir vean que las props son como los atributos de las etiquetas HTML entonces le voy a decir te voy a pasar un elemento un atributo llamado logo y su valor va a estar en lo que viene en la variable logo del import si le decimos logo y luego también te voy a pasar un elemento que se llama menú de dónde vamos a obtener menú recuerden que dentro de data dentro del archivo data.json hay una propiedad links entonces va a ser data.links data.links y listo el segundo parámetro que recibe el método render de react de react DOM es en qué elemento del DOM pues vamos a a implantar la aplicación react que estamos ejecutando ah pues va a ser en el elemento app en ese elemento app que tenemos vacío y listo ahí está vean como esto ya es totalmente diferente a lo que es vanilla.js por eso pues cada framework tiene sus reglas pero ahí lo hay y aquí me faltó data.links y ahí está y miren que está compilando exitosamente vamos a ver si esto se cumple ahí está hola vanilla.js hola typescript hola hola y aquí fallamos a ver vamos a ver qué es lo que está pasando hello world jsx components hello world react DOM document get element by id app vamos a ver vamos a ver vamos a ver import react from react react DOM from react DOM pues sí de hecho no sé si sea cuestión como de caché acá react component extendemos el método render todo está en un solo nodo y de hecho no me marca errores entonces a ver vamos a ver inspeccionar miren por acá tenemos algunos errores vamos a ver la consola hello world nothing was returned from render me está diciendo que el componente hello world si miren de hecho aquí me está diciendo línea 35 de hello world punto jsx si a ver vamos a darle clic acá obviamente esto ya es la como toda la la estructuración seguramente tengo ahí un error de sintaxis entonces vamos a ver import react extraigo component export class hello world extend component mi método render si ah perdón este estoy muy familiarizado aquí una de las cosas que me está faltando y como ya se darán cuenta en el curso de react con los hooks que es prácticamente react ha regresado a la sintaxis de funciones con el tiempo cada vez va a ser menos el la gente que desarrolla componentes basados en clases entonces hay muchos componentes que puedes hacer literalmente con una arrow function y recuerden que una arrow function pues tiene el return implícito si pero y esa es una cosa que ya cuando trabajas con hooks como que te desacostumbras a la sintaxis este de los componentes de clases de hecho yo tengo mucho tiempo sin desarrollar componentes de clases yo prefiero cuando llegaron los hooks este como que le volvía tener amor a react porque como les digo los hooks y ya lo veremos en el curso hacen que react regrese a las bases de javascript recuerden que javascript por naturaleza es un lenguaje funcional recuerden que si tenemos las clases pero es un azúcar sintáctico como se los he dicho muchas veces en el curso de este de como se llama en el curso de javascript no tenemos clases pero es un azúcar sintáctico tras bambalinas el motor de javascript de los navegadores esas clases las trabajan como funciones constructoras prototipos entonces aquí lo que me está pasando es que justamente tengo que agregar el return o sea todo este código tiene que ir dentro del return entonces ese es el detalle que pues está pasando aquí si si y aquí este punto y coma ya no lo necesitamos si y miren que ahí está está compilando perfectamente y ahora sí si nos vamos acá a nuestro navegador pues miren que ahí está nuestro hola mundo con react desaparecieron por acá esos errores que nos decían si y de cualquier manera vean como está bien que vean este cualquier error y vean como incluso aunque estamos compilando con webpack tanto en la consola de en la terminal del navegador que aquí también nos decían pero siento que aquí es un poco incómodo estar revisando como los errores porque hay que abrir demasiado pero vean que de cualquier manera todos los errores que nos arroja webpack también los podemos ver sin ningún problema en nuestra consola y quiero que vean este miren hello world JSX linea 54 recuerden que ahí arrojamos un console.log al objeto de las propiedades que yo les dije quiero que vean en la consola que es esto de las propiedades en React y miren es un objeto que tiene tres propiedades logo menú y name y a qué hace referencia ese ese objeto pues justamente miren cuando yo invoqué el componente hello world estoy pasando el atributo name el atributo logo por eso les digo que son como atributos pero son las propiedades que se le pasan a un componente pero vean que esto es como si fuera una etiqueta HTML y estos fueran sus atributos por ejemplo miren vean que si yo aquí yo me agregara por ejemplo otro atributo que se llame no sé hola con el valor hello pues vean que a ese objeto se le va a agregar un cuarto un cuarto atributo miren aquí está hola logo menú name obviamente pues no afecta porque de hecho ni siquiera lo estoy utilizando dentro del componente entonces simplemente pues lo puedo volver a como se llama a eliminar pero bueno ya de esto y la sintaxis de JSX y como funciona React y como definir ahorita solamente vimos la la creación de un componente basado en clases para que digamos mantuviéramos como el el mismo hilo conductor de lo que fui haciendo en vanilla JS y de lo que fui haciendo en TypeScript pero este ya en el curso veremos todos los diferentes tipos de componentes que tiene React y listo entonces vean como en este curso este pues hemos aprendido a manejar Webpack que es esta herramienta que nos ayuda a es un empaquetador de todo lo que podemos hacer en una aplicación con estas librerías y frameworks modernos como es React Angular View si ya vimos que podemos trabajar y convivir con diferentes tecnologías obviamente en puntos de entrada y salida totalmente diferentes porque yo no podría mezclar View con React por ejemplo pero en estos pequeños ejercicios que hicimos del hola mundo con con vanilla JS el hola mundo con TypeScript y ahora el hola mundo con React pues vean que incluso ustedes podrían agarrar este nuestro archivo webpack.config y por ejemplo para los que sean este les guste el framework Vue.js o el framework Svelte pues simplemente ya saben se van aquí a la documentación de webpack van a encontrar tanto los loaders como los plugins que tienen que instalar para esas librerías que tendrían que hacer pues simplemente agregar las reglas como lo hemos hecho en nuestro archivo de configuración instalar las dependencias ya sea de desarrollo o de o dependencias este en en el package punto JSON y pues hacer sus puntos de entrada ¿no? porque ese es otro detalle si por ejemplo si ustedes quisieran implementar aquí Svelte o Vue tendrían que agregar su punto de entrada ¿sí? acá agregar el HTML que va a renderizar ese demo en Svelte o Vue y listo prácticamente es hacer lo que hemos estado haciendo en estas últimas secciones donde hice el hola mundo en Vanilla en TypeScript y en React ¿sí? pero eso ¿sí? de hecho ese podría ser un interesante reto que agarren este pues este starter kit le podríamos llamar así es un pequeño starter kit para iniciar aplicaciones con webpack ¿sí? y que le pudieran agregar un punto de entrada para Svelte y un punto de entrada para este VueJS ¿sí? y bueno pues con esto estaríamos prácticamente a nada de terminar este curso de webpack ya nada más me queda despedirme y darte algunos detalles en la siguiente sección pues muchísimas gracias por haber tomado el tiempo de ver este curso que te he preparado en un solo video ya sabes en la descripción del video están todos los recursos como el el artículo que escribí donde te voy describiendo paso a paso lo que hacemos el repositorio con los códigos para que tú lo pongas en práctica y también este bueno pues como en las últimas secciones te mencionaba te invito a que veas el curso que si tú estás en el presente no te preocupes una semana cuando mucho y ya estará iniciado el curso de react.js si tú vienes del futuro seguramente incluso te lo voy a dejar en la descripción del video quizá también salga por aquí en las tarjetas que youtube nos deja poner a los creadores de contenido y nada pues no me queda más que agradecerte y recuerda si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido yo soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha nos vemos en una siguiente iniciativa sean felices hasta siempre bye vayan al curso de react ya ándale aquí aquí adiós aquí no acá acá ahí ahí va a salir ahí o a a a a a a a Gracias.